Libro 4 Capítulo 1.1 Sin Elección Libro 4 1.1 Henry estaba muerto, Sousa era el líder, el oficial barbudo estaba muerto. Incluso todos los soldados cuyos nombres nadie sabía estaban muertos. Todo, desde la cintura de Henry para arriba, había desaparecido, y del oficial barbudo, sólo quedaban dos piernas desnudas. Sousa se convirtió por completo en una masa de carne irreconocible, pero lo que daba miedo era que la pila de carne seguía retorciéndose. Afortunadamente, no se movió y sólo estaba haciendo todo lo posible para cambiar su forma. No hubo un solo sobreviviente entre los soldados del lado de Sousa, pero también fue lo mismo para el lado de Henry, en esta noche oscura, frente a un enemigo que podía esconderse y moverse como el viento en cualquier momento, sin importar cuántos soldados hubiera, sólo eran presas esperando ser masacradas, con la única diferencia en la duración y el método de muerte. Ni el coraje ni la cantidad podían cambiar el resultado. La prueba de esta cruel realidad fueron las muertes de 35 militares. En cuanto a cómo murieron, fueron relativamente afortunados, al menos todos murieron bajo balas ordinarias. Desperdiciar una bala electromagnética en un soldado ordinario no era una buena idea. Con la vista panorámica, su podía, mientras se movía a gran velocidad, usar rifles de asalto ordinarios para producir resultados de rifle de francotirador. A pesar de que era bastante inútil contra personas con habilidades poderosas, para limpiar a los soldados de a pie, no podría ser más fácil. Dentro del suelo de cadáveres, la muerte de Hast fue bastante extraña. Su muerte de tener el cráneo destrozado fue bastante inusual si se tienen en cuenta sus siete niveles de habilidad. Si fuera en una era pacífica, o bajo algún tipo especial de entorno, aquellos que principalmente fortalecían habilidades de percepción misteriosa como Hast sin duda tendrían un gran estatus. Sin embargo, en esta era de caos, Hast ya se convirtió en una pieza de ajedrez no esencial. Había dos razones para esto, la primera que no tenía la habilidad de combate esencial, y la segunda, no tenía un maestro que entendiera completamente su valor. Su deámbulo por este caótico campo de batalla, escaneando continuamente los restos. Madeline lo siguió todo el tiempo, ayudándolo en silencio a resolver las cosas. Lee también estaba ocupada, pero sus movimientos eran claramente un poco rígidos. A pesar de que la mayoría de sus heridas ya habían recibido tratamiento de emergencia, no había forma de que pudiera recuperarse por completo en tan poco tiempo. Sin embargo, sabía que el tiempo apremiaba, así que soportó el dolor y ayudó a su a limpiar el campo de batalla. Aparte de un pequeño hematoma en la cara, Madeline no parecía haber recibido ninguna otra herida, y sus movimientos también eran tranquilos y normales. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno encontraría que el moretón en su rostro estaba desapareciendo a una velocidad visible. Varios minutos después, su pequeño rostro se volvió tan puro como antes. Lee ya había sido trasladado a un vehículo todoterreno, dormido bajo los efectos de la medicación. Sus heridas eran extremadamente graves, con grandes áreas de fracturas oseas y daños internos. Este tipo de lesiones sólo podían ser tratadas en las instalaciones completas del Hospital del Cuartel General. Lo que su podía hacer en este momento era sólo estabilizar temporalmente su condición. Su transfirió todos los botiquines completos que pudo encontrar al vehículo todoterreno y luego llevó una caja de combustible nuclear y la colocó en el maletero. Sólo entonces aplaudió y caminó hacia el asiento del conductor. Madeline estaba como antes, sentada en el asiento del pasajero delantero sin consultar a nadie. Lee entró sola en un vehículo todoterreno en la parte trasera, ese vehículo llevaba una celda de combustible todavía bastante llena y pequeñas cantidades de pasta llena de nutrientes. Parecía haber algo atascado en su pecho. El motor se encendió tan pronto como se subió al vehículo, y luego el vehículo todoterreno inmediatamente comenzó a retumbar y temblar como una bestia feroz no reconciliada. Su no subió al vehículo, sino que miró en silencio hacia Dragon City, sin saber qué estaba pensando. Sólo después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, recuperó el sistema de inteligencia portátil Black Dragon Reader y envió un mensaje a Persepone, Helen, el general Morgan y Daikavidar. Cuando la última pieza de información voló en la distancia a través de ondas eléctricas, el pequeño y refinado sistema portátil de inteligencia de combate se deslizó lentamente por las manos de Sue y cayó a tierra firme. Su cuerpo firme y excepcionalmente resistente rebotó varias veces, pero desafortunadamente, las leyes de la física significaban que estaba destinado a rebotar más y más bajo cada vez. Justo cuando estaba realizando su lucha final, una bota militar lo pisoteó. Bajo la dura suela y suelo militar, no tuvo más remedio que hacerse añicos. Su desenroscó una pequeña botella de metal y derramó varias gotas de combustible sobre las piezas rotas del sistema de inteligencia. Entonces, una pequeña chispa salió volando de la punta de su dedo, encendiendo el combustible. Los fragmentos del sistema de inteligencia inmediatamente comenzaron a distorsionarse, cambiar de forma y convertirse en carbón de las furiosas llamas. La gran tierra de repente comenzó a temblar. Entonces, una enorme y deslumbrante bola de fuego se elevó desde el horizonte, formando lentamente una nube en forma de hongo que hizo contacto con las nubes llenas de radiación. Dentro de las furiosas llamas, los componentes metálicos volaban por todas partes de vez en cuando. La luz de fuego distante era tan brillante que incluso iluminaba el asiento del conductor de su... Los rayos alternantes brillantes y oscuros formaban sombras artescas y variadas entre... Madeline y él. Actualmente, el vehículo todoterreno se dirigía al noroeste. Madeline se dio la vuelta y miró a su con calma. De repente preguntó, ¿No vas a volver a Dragon City? Su se rió amargamente unas cuantas veces y lentamente dijo, No puedo regresar. Escuché que Bebula sólo tuvo un hijo. Madeline ocupó la división de juicios durante dos años completos, por lo que su comprensión del parlamento de sangre y los asuntos políticos sólo podía ser mayor que la de su... Se quedó momentáneamente en silencio y luego, con voz suave, dijo, Lo siento. Su se rió, pero cuando se rió, su cuerpo que siempre había estado tenso finalmente se relajó. Extendió la mano y frotó la cabeza de Madeline antes de decir con una sonrisa, No tienes que preocuparte por algo como esto. En realidad, siempre supe que este día llegaría, ya sea un poco tarde o temprano. La mano de Su era larga, suave y cálida. Madeline no se movió al principio, permitiéndole desordenar su largo cabello gris. Sin embargo, pareció pensar repentinamente en algo, y luego su expresión cambió ligeramente. De repente, la joven agarró la mano de Su, la colocó en el borde de su boca y luego la mordió. Su estaba bastante sorprendido, pero no retiró la mano, lo que permitió que Madeline le mordiera la mano con fuerza. Ella mordió con bastante fuerza, haciendo que Su, que tenía la vista panorámica activada, recibiera un poco de herida. Mientras tanto, Su no tenía forma de saber cuánto tiempo tenía que esperar antes de aprender el razonamiento de esta acción. En el fondo, Su no estaba tan relajado o tranquilo como parecía en la superficie. De repente recordó las palabras que Angelina Lanaxix le dijo ese día hace ocho años, en este mundo, el camino más difícil era una vida digna. Su no pudo evitar soltar una risa amarga. Originalmente, ya planeó renunciar a una parte o incluso a la totalidad de su propia dignidad como precio por el crecimiento pacífico de Madeline, así como también permitirle a Perséfone una vida estable. Solo que, en este tipo de mundo, en este tipo de era, ni siquiera tuvo la oportunidad de intercambiar su dignidad. Fue una elección más allá de su autoridad. Henry no sabía nada, y por eso no tenía miedo. Mientras tanto, Su no tenía otra opción, y por eso tampoco tenía miedo. Los dos vehículos todoterreno, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, viajaron más y más en la noche oscura sin límites. Libro 4 Capítulo 1.2 Sin elección. Libro 4 1.2 En la noche oscura, un vehículo todoterreno de forma extraña salió repentinamente de la oscuridad. Seis neumáticos levantados giraron, impulsando un vehículo a través de la oscuridad a una velocidad inconcebible. Desde la distancia, este vehículo parecía un insecto de seis patas. El sonido retumbante del motor atravesó la noche pacífica, ya que llevó el vehículo todoterreno hacia el lugar de la intensa batalla de Su y Henry a una velocidad superior a 150 kilómetros por hora. En este momento, sólo había un enorme pozo poco profundo, y dentro del pozo ardía una llama eterna. Había fragmentos de vehículos arruinados por todas partes, muchos de ellos todavía ardiendo. Claramente ya eran pedazos de chatarra que no podían quemarse más, pero las llamas continuaban latiendo tenazmente. De vez en cuando, un tenue resplandor verde emergería del suelo. La intensidad de la radiación de esta región ya estaba muy por encima de lo que los humanos podían soportar. Un olor a crequemado asaltó las fosas nasales. El vehículo todoterreno con forma de insecto parecía conducir directamente al borde de la escena en llamas antes de detenerse repentinamente. Su manera de frenar también era extremadamente inusual, con los seis neumáticos formando una forma circular. Después de girar más de diez veces en el lugar, finalmente se detuvo. Siguiendo el suave sonido de los sistemas de presión hidráulica, el vehículo todoterreno descendió lentamente. Entonces, la puerta del auto voló hacia arriba. Una escalera de metal llegaba hasta el suelo. Dos mujeres jóvenes salieron del interior del vehículo. Los ajustados uniformes negros que envolvían su cuerpo de 180 centímetros delineaban perfectamente lo que significaba tener una figura. Incluso en la noche oscura, todavía usaban las gafas de sol más oscuras en sus hermosos rostros que estaban tan fríos como el hielo. Salieron de la escalera uno tras otro. Primero recorrieron con frialdad sus ojos sobre los alrededores, y luego se pararon por separado a los lados de la escalera, una mano frente a su pecho, una detrás de su espalda antes de inclinarse hacia adelante. Así, se convirtieron en dos bellas y frías esculturas. Las gafas de sol esperaron durante un minuto entero, y sólo entonces un anciano salió del vehículo todoterreno. Llevaba un conjunto de ropa formal completamente blanco, así como un par de zapatos de cuero blanco igualmente impecables. Parecía que tenía algunos años sobre él, el cabello largo blanco como la nieve atado detrás de su cabeza y las gafas de sol de estilo antiguo y elegante eran bastante llamativas. A pesar de que las gafas de sol ocultaban una parte de su rostro y ya parecía tener más de 60 años, nada de esto disminuyó su encanto único e inigualable. El anciano estaba parado en lo más alto de la escalera. Primero recorrió lentamente con los ojos la vasta escena de fuego, y luego levantó ligeramente la cabeza hacia el cielo. Después de respirar hondo, sólo entonces reveló una sonrisa encantadora. Bajó de las escaleras y entró en esta escena ardiente posterior a la calamidad. Parece que Henry ya murió. El anciano habló como si no le diera mucha importancia a este evento. Caminó tranquilamente a través de la escena de fuego, pero cada vez que su pie descendía, las llamas dentro de 100 metros a su alrededor se extinguían. Mientras tanto, la luz de la radiación brilló desde todas las direcciones. Bajo este tenue relámpago y el brillo que saltaba continuamente, figuras aparecieron inesperadamente una tras otra en el aire. Estas figuras parecían estar luchando sin cesar, desgarrándose y golpeándose unas a otras. Si Sue estuviera aquí, definitivamente se sorprendería al descubrir que estas cifras en realidad reflejaban el proceso en el que mató a Henry y a cada uno de sus subordinados. Toda la batalla parecía reproducirse a través de alguna fuerza misteriosa con este método inconcebible. Una de las jóvenes bellezas que siguió al anciano preguntó respetuosamente, Gran, deberíamos informar de inmediato todo lo que sucedió aquí a su distinguido Bebulas. El mayor sonrió. Mientras caminaba lentamente a través de esta escena de fuego, dijo sin prisas, no hay necesidad. Bebulas no sería más lento que nosotros en averiguarlo. Las dos mujeres jóvenes que poseían las figuras y las apariencias de las supermodelos de la era antigua seguían de cerca al anciano, su expresión helada y sus figuras que se balanceaban suavemente formaban un encanto fantástico. Sin embargo, si uno solo lo miraba desde el punto de vista de la moda, eran muy inferiores a los mayores que tenían delante. Constantemente le dio a otros un tipo de impacto de vanguardia. El anciano suspiró con tristeza mientras caminaba. Henry era en realidad extremadamente, extremadamente inteligente, una de las personas más inteligentes que he conocido, solo que su personaje tenía algunos problemas. Sin embargo, ¿a quién se puede culpar por esto? Cualquiera que se quede con Bebulas, esa cosa vieja, se volvería loco. Henry era extremadamente talentoso y, junto con los recursos de la familia Bebulas, ya tenía un montón de habilidades aleatorias a su edad, y estas son solo habilidades de sexto nivel o superiores de las que estoy hablando. Si estuviéramos hablando de otros talentos, podría ser incluso mayor que Persephone y O'Brien de la familia Arthur. Solo que, debido a que era el único hijo de Bebulas, su potencial estaba inhibido. ¿Saben todos cuál era la mayor debilidad de Henry? Dado que el anciano preguntó así, las dos supermodelos como mujeres, naturalmente, con tacto y apresuradamente pidieron su opinión. Esto hizo que el estado de ánimo del anciano se volviera bastante complacido. Con una sonrisa, dijo, la única debilidad de Henry fue que su suerte fue demasiado inferior. Si tuviéramos que elegir otra deficiencia, es que eligió a Sousa, quien tuvo una mala suerte similar, como su guardaespaldas personal. ¿Cómo es posible? No tiene el joven maestro Henry ocho niveles de habilidad de Mysterious Films. ¿Cómo podría entonces ser mala su suerte? Una de las señoras preguntó con asombro. Ella realmente no entendía. El anciano disfrutó de esta reacción de genuina sorpresa. Su sonrisa se volvió aún más fascinante, y cada arruga de su rostro parecía ser una línea meticulosamente dibujada. Henry tiene ocho niveles de habilidad de campos misteriosos, además esta habilidad es suerte. Por supuesto, este fue el resultado de mi elección sabia y previsora. Desafortunadamente, su suerte era realmente demasiado inferior, con una habilidad de suerte de octavo nivel completamente incapaz de cambiar su destino. Si él estaba dispuesto a escuchar completamente mi guía y abandonar esas habilidades de combate no esenciales, entonces hoy, habría una buena posibilidad de que produjera una habilidad de noveno nivel, verdadera suerte. Solo la verdadera suerte tiene la oportunidad de cambiar por completo su destino, cierto, lo que quiero decir es que tal vez no hubiera muerto tan rápido. Sin embargo, lo que fue lamentable fue que Henry no escuchó mi consejo, aún eligiendo mejorar algunas habilidades de combate completamente inútiles. Tal vez desde su perspectiva, si podía acostarse con una mujer durante una noche entera era más importante que vivir unos años más. Cuando habló hasta este punto, el anciano se detuvo de repente. Delante de sus zapatos de cuero blanco como la nieve había un objeto parecido al carbón. Esta cosa solía ser una de las piernas de Henry, pero bajo el calor y la radiación de la explosión, se carbonizó por completo hasta convertirse en carbón. Este fue, quizás, el único rastro que dejó Henry en este mundo. Libro 4 Capítulo 1.3 Sin elección Libro 4 1.3 Mientras miraba estos restos de ceniza, el anciano sacudió la cabeza y con un suspiro dijo, quizás no escuchar mi consejo también es un reflejo de mala suerte. El anciano detuvo sus pasos. Frente a él, el débil resplandor de la radiación estaba reproduciendo la escena final de la batalla. Aunque las tenues figuras verdes no se distinguían, seguían ilustrando los movimientos diabólicos de su la histeria de Henry, así como la calma e indiferencia de Madeleine. Antes de que su corriera hacia el campo de batalla, Henry ya arrojó a Madeleine al suelo y se arrojó con impaciencia. Agarró la ropa alrededor del pecho de Madeleine, pero ni siquiera tuvo la fuerza para rasgarla. El cuerpo entero de Henry se dobló en un ángulo extraño y luego se puso rígido. La pierna izquierda de Madeleine estaba doblada hacia arriba, sus rodillas presionando perfectamente contra el bajo vientre de Henry. Si esta posición se movía hacia arriba aunque sea ligeramente, bajo su estado hiperémico, fácilmente podría involucrar una parte crítica. Además, bajo el ataque de fuerza total de Henry, podría maximizar perfectamente su poder y, a partir de ahí, infligir el mayor daño a Henry. Este fuerte golpe inmediatamente hizo que Henry, completamente desprevenido, quedara inconsciente en el acto. Luego rebotó en el cuerpo de Madeleine como una bala y luego retrocedió varios metros. Madeleine adoptó una postura extremadamente inusual. Si Henry permanecía en su lugar original, sus genitales serían bombardeados una vez más por la rodilla derecha de ella. En ese momento, incluso si tuviera siete niveles de habilidad defensiva, sería difícil para los frágiles órganos reproductivos de Henry escapar de la destrucción. Mientras tanto, cuando su mano izquierda aterrizara en las manos de Madeleine, se rompería inmediatamente. Luego, tal vez sólo unos segundos después, Madeleine habría desarmado todos los huesos de Henry. En ese instante, Henry casi se hundió de un estado de extrema excitación a un abismo de destrucción. Este gran contraste lo dejó con una conmoción incomparable, llenando por completo su alma de miedo y locura. Corrió hacia Madeleine mientras gritaba extrañamente, usando la gran disparidad de cuerpo y poder para derribarla. Luego, usó su método favorito para agarrar su cabello y patear su cuerpo con todas sus fuerzas, tratando de usar la violencia y el dolor para quevantar su conciencia rebelde y su fuerza de resistencia. Si todo esto fuera sólo por obtener el cuerpo de Madeleine, Henry podría haberla dejado completamente inconsciente y luego hacer todo lo que quisiera. Tenía una enorme caja de herramientas que le permitiría llevar a cabo esta noche un programa que nunca más podría llevarse a cabo. Podría ser un poco más difícil, pero podría haberle roto las cuatro extremidades y luego haberle sellado la boca. Los beneficios de esto eran que podía disfrutar de la reacción de dolor de la otra parte, pero las deficiencias eran que esta reacción era incompleta. Henry tenía una obsesión por la perfección. No podía aceptar una violación incompleta. Necesitaba las expresiones, temblando, retorciéndose, estremeciéndose, gimiendo, la resistencia impotente que venía con la brutalidad, los gritos, el dolor y la humillación. Sin embargo, mientras Madeleine aún tuviera la voluntad y la fuerza para resistir, con su aterradora habilidad de combate casi previsora, cada vez que Henry intentara lanzarse para disfrutar de los placeres antes mencionados, sus frágiles órganos reproductivos definitivamente serían destruidos primero. Por eso sólo podía atacar continuamente, y cuanto más atacaba, más rabia acumulaba dentro de sí mismo. Este extraño estado hizo que no se diera cuenta de la breve y feroz batalla de Sui Sousa, ni vio a su correr hacia él con una velocidad indescriptible. Más aún, no se dio cuenta de lo que significaba el toque de burla en la mirada de Madeleine. Sin embargo, Henry, que tenía varias habilidades de combate de sexto nivel, salió volando con un solo puño. Además, debido a que tenía demasiadas opciones de ataque disponibles para él, Sui incluso tuvo el lujo de ahorrar un poco de fuerza y luego usar un poder aún mayor y una mayor fuerza de puño destructivo para hacerlo volar, cubriendo inmediatamente su columna vertebral con grietas. El anciano observó todo en silencio. Las dos jóvenes se pararon en silencio a su lado, pero se podía ver un rastro de desconcierto en sus rostros. Como si estuviera influenciado por la mirada del anciano, la escena se volvió más clara de inmediato, en la medida en que la amenaza del nombre de Henry Bebulas hacia su se reprodujo perfectamente. En consecuencia, el rostro del anciano cambió correspondientemente, y su sonrisa originalmente encantadora ahora tenía un toque de amargura. Si no hubiera dicho esas últimas frases, quizás hubiera podido vivir. Realmente es un tipo desafortunado. El anciano suspiró suavemente. La causa de la mala suerte puede venir de muchas fuentes, por ejemplo, la arrogancia, la ignorancia o la locura, pero en este momento, el resultado de la mala suerte sería todo el mismo, la muerte. Sue apretó el gatillo sin dudarlo y convirtió en cenizas una pequeña mitad del cuerpo de Henry. No había la más mínima posibilidad de reactivación. Los agudos ojos del anciano notaron que en el momento antes de presionar el gatillo, las venas en el dorso de la mano izquierda de su saltaban continuamente. Esto demostró que no importa lo que dijera Henry, en realidad ya estaba condenado. Este rastro de impotencia aumentó ligeramente la evaluación de Henry por parte del anciano. Ni siquiera tuvo la oportunidad del perdón, lo que significaba que su suerte era terrible al extremo. El anciano incluso comenzó a dudar si nueve niveles de verdadera suerte eran suficientes para detener la mala suerte de Henry. Sin embargo, este tipo de pensamientos ya no tenían sentido, porque Henry ya estaba muerto. En este momento, la chica al lado izquierdo del anciano de repente habló. La suerte de este su parece no ser tan mala. No solo no es malo, es bueno en un grado inconcebible. Su suerte es tan buena como la mala suerte de Henry dijo el anciano. ¿Tanta suerte? Podría ser que tiene la habilidad de la suerte en los campos misteriosos. El rostro de la mujer inmediatamente reveló sorpresa. Sabía que su tenía ocho niveles de capacidad de percepción. Si también tenía ocho niveles de habilidad de suerte, eso significaba que la fuerza de su ya estaba en el umbral general. Definitivamente tuvieron que reevaluar las habilidades de su. Esto también significaba que el potencial de su era mucho mayor que su evaluación anterior. Para este tipo de tipo, si no tenían más remedio que tratarlo como un enemigo, entonces tenían que eliminarlo lo más rápido posible. Definitivamente no podían permitirle crecer. No, he visto los registros del campo de batalla de su. Es imposible para él tener tantos puntos evolutivos. El rechazo del anciano hizo que la joven soltara un suspiro de alivio. Sin embargo, sus siguientes palabras hicieron que sus preocupaciones resurgieran. Para empezar, la suerte de su fue increíblemente buena, y sólo tres niveles de la habilidad campos misteriosos fueron suficientes para expandir esta cantidad de suerte a un nivel sofocante para los enemigos. Tenemos que ir y matarlo ahora. La intención asesina apareció en el rostro de la joven mientras pedía instrucciones. Suya se fue muy lejos. Este es un tipo extremadamente inteligente. El anciano sonrió, como si no le preocupara en absoluto que este tipo de enemigo huyera. Miró a sus dos asistentes y, sacudiendo la cabeza, dijo, «No hay necesidad de preocuparse. La buena suerte y la mala suerte son cosas completamente diferentes». El anciano recorrió con la mirada el desierto oscuro, frío, desolado y peligroso que lo rodeaba. Se rió entre dientes de una manera bastante significativa y dijo, «Todos deben recordar, lo bueno y lo malo son completamente iguales entre sí». En esta maldita era, las posibilidades de que sucedan cosas malas son mucho mayores. Además, la buena o mala suerte tienen ambas su correspondiente precio a pagar. Por ejemplo, este desafortunado Henry, «No creas que parece un lunático idiota ahora, porque si hubiera podido aguantar estos años, se habría convertido en una figura aún más aterradora que su padre». La suerte de Sue es realmente muy buena, pero tarde o temprano pagará el precio de la buena suerte. Mientras tanto, por su suerte actual, este precio definitivamente no es algo que pueda asumir, a menos que, a menos que qué, las dos jóvenes preguntaron al mismo tiempo, satisfaciendo enormemente la vanidad del anciano. El anciano señaló el oscuro cielo nocturno e hizo un gesto de explosión. Luego, con una carcajada, dijo, «A menos que este mundo sea destruido». Libro 4 Capítulo 1.4 Sin elección. Libro 4 1.4. Sue no tenía idea de lo que sucedió detrás de él. Sólo estaba concentrado en conducir el vehículo todoterreno en dirección noroeste. Los dos vehículos todoterreno ya habían entrado en la pradera. En la oscuridad, el terreno circundante se veía exactamente igual. Si no trajeron un sistema de navegación, muy bien podrían haberse perdido. Además, había pantanos peligrosos y ocultos, por lo que el más mínimo descuido resultaba en que uno se hundiera en su interior. Sin embargo, Sue ya había viajado por los pastizales varias veces y tenía la ruta firmemente grabada en su memoria. Incluso sin ninguna referencia, podría viajar con seguridad a través de este lugar. Incluso si hubiera algún peligro, todavía no escaparían de su vista panorámica. Su objetivo era la base N958, pero Kane ya había eliminado las funciones básicas de la base. La base no estaba lejos de Dragon City, y aunque había algunas fuerzas de Scorpions of Disaster en el medio, los usuarios de habilidades de alto nivel del Blood Parliament definitivamente tenían la capacidad de abrir un camino y perseguirlo hasta N958. Como uno de los dos pilares del Parlamento de Sangre, Bebulas definitivamente tenía la capacidad de convocar a individuos poderosos. Tampoco necesitaba sacar a mucha gente, mientras alguien como Daikavidar fuera enviado, Sue definitivamente se vería obligada a escapar y evitar la batalla. En este momento, un silbido ensordecedor resonó en el aire. Lee seguía encendiendo continuamente sus faros. Sue detuvo el vehículo, y luego, tan pronto como salió de la posición de conducción, Lee ya se apresuró frente a él y gritó, Lee Gaolei se está muriendo. El corazón de su callo, rápidamente caminó hacia el vehículo todoterreno de Lee y se dirigió a los asientos traseros. Lee Gaolei yacía allí. Su cuerpo liberaba un gran calor, parecía que actualmente estaba experimentando fiebre. Su conciencia ya se hundió en un estado medio inconsciente, y continuamente murmuraba mientras dormía. De vez en cuando, su cuerpo se contraía inconscientemente. Sue no se atrevió a tocar el cuerpo de Lee Gaolei. Lee sacó una cuchilla militar y cortó la ropa de su espalda. La espalda de Lee Gaolei estaba cubierta de moretones negros que se hincharon mucho. La sangre resumaba debajo de la piel. Pegado a su espalda había una pequeña bolsa médica, la caja transparente todavía tenía la mayor parte de su fluido medicinal azul claro. El fluido medicinal viajaba lentamente hacia el cuerpo de Lee Gaolei, pero esto claramente no fue suficiente para suprimir sus heridas. Este ya era el botiquín de mejor calidad que su pudo encontrar. Su acarició suavemente la espalda de Lee Gaolei, enviando volutas de supercepción a su cuerpo. La conclusión final a la que llegó fue que los sistemas biológicos de Lee Gaolei ya estaban al borde del colapso. La fuerza vital que le proporcionó el botiquín y la fuerza de recuperación de su propio cuerpo no fueron suficientes para compensar el daño que estas heridas infligieron. Si el tratamiento avanzado no se llevara a cabo de inmediato, Lee Gaolei definitivamente no sobreviviría hasta la mañana. Si tuviera la constitución de Lee, entonces todo estaría bien. Su suspiro por dentro. Líder, ¿puedes salvarlo? Preguntó Lee. Por su expresión, estaba claro que no veía la más mínima esperanza. La comprensión del cuerpo humano por parte de los usuarios de la habilidad del dominio de combate era mucho mayor que la de una persona común, por lo que Lee fue extremadamente claro sobre el estado actual de Lee Gaolei. El rostro de su fluctuó continuamente, como si estuviera dudando sobre algo. Solo después de una pausa levantó la cabeza y le dijo a Lee, lo intentaré con todo lo que tengo. Deberías irte por ahora. Lee sabía que su no quería que ella viera su proceso de tratamiento, así que obedientemente salió del vehículo y luego cerró las puertas del vehículo. Todas las luces del interior del vehículo todoterreno se apagaron. La pupila de su lanzó una luz verde oscuro en la oscuridad. Esta luz verde poseía una poderosa fuerza de penetración y, bajo su iluminación, la piel de la espalda de Lee Gaolei parecía volverse casi transparente. Se podían ver grandes cantidades de sangre extravasada, hasta el punto de que incluso se podían ver huesos fragmentados en ciertas áreas. Su ajustó la cantidad de luz que emitía su ojo izquierdo. Los huesos del cuerpo de Lee Gaolei comenzaron a aparecer uno tras otro. Al basarse en la composición de su propio cuerpo y en un control extremadamente preciso, la comprensión de su del cuerpo humano ya superaba con creces a la mayoría de los médicos. Lo que necesitaba hacer en este momento era sellar rápidamente varias docenas de áreas donde se fracturaron los huesos de Lee Gaolei. La espada militar cortó suavemente la piel de la espalda de Lee Gaolei. La sangre extravasada de color negro púrpura se derramó hacia afuera y se podían ver pedazos de carne. La hoja penetró profundamente a lo largo de las fibras musculares, sin causar mucho daño al tejido muscular. Luego, Su volvió a mover la hoja y luego, inesperadamente, se cortó la muñeca izquierda. La sangre brotó inmediatamente del corte. Esta sangre parecía poseer su propia fuerza vital, moviéndose en el aire en forma de espiral hasta que entró en la herida de Lee Gaolei. Rápidamente entró en los tejidos dentro de la incisión antes de fusionarse con su carne. Sin embargo, la conciencia de Su aún podía sentir la existencia de esta sangre, aunque este sentimiento era extremadamente débil. Además, aunque entraron en el cuerpo de Lee Gaolei, todavía estaban bajo el control de Su. Insinuaciones de dolor punzante fueron inevitablemente devueltas por estas gotas de sangre, la represalia del sistema inmunológico de Lee Gaolei a las células intrusas. Sin embargo, sin importar qué tipo de célula humana fuera, frente a la célula intrusa, eran extremadamente débiles. Esas gotas de sangre eran como peces que se movían rápidamente a través de los vasos sanguíneos de Lee Gaolei a una velocidad varios cientos de veces mayor que la de las células ordinarias. Cuando encontraban vasos aún más estrechos, las gotas de sangre de Su se dividían en varias docenas de pequeñas gotas de sangre. Luego se abrieron paso hacia los vasos, y algunos incluso abrieron pequeños pasajes en los sistemas de tejidos. Como resultado, numerosas gotitas de sangre convergerían a lo largo de estos pasajes hacia su destino predeterminado. Poco después, en cada lugar de las fracturas oseas, se acumulaba un bulto de sangre de Su. Una serie de comandos fueron liberados de la conciencia de Su, y luego estas gotas de sangre inmediatamente comenzaron una transformación compleja y extraña. Liberaron una poderosa energía para cambiar sus propios genes, incluso cambiando su propia estructura fundamental. Poco a poco, una capa de nuevos tejidos que parecían materia ósea comenzó a formarse en estos puntos de fractura, conectando estas grietas entre sí. El daño nervioso en su vértebra también recibió algo de restauración. Cuando se reparó la última fractura ósea, ya se habían agotado dos horas. El rostro de Su estaba extremadamente pálido. A pesar de que el clima era frío, su frente y sienes estaban cubiertas de finas gotas de sudor. 200 mililitros de pérdida de sangre no era gran cosa, pero controlar la sangre para tratar el cuerpo de Ligaolei fue lo que lo dejó más exhausto. Después de que se completó este extraño proceso quirúrgico, el cuerpo de Su parecía estar completamente desprovisto de energía, sintiéndose no menos agotado que después de haber llevado a cabo una gran lucha a vida o muerte. La respiración de Ligaolei se volvió tranquila y pausada, y la temperatura de su cuerpo disminuyó lentamente. Bajo los efectos de la infusión continua de líquidos llenos de nutrientes y antibióticos, las funciones de su cuerpo estaban reviviendo actualmente desde su punto más bajo. Los latidos de su corazón se estaban volviendo cada vez más poderosos y contundentes. Todavía quedaba una pequeña cantidad de sangre que no terminaba de transformarse, pero la mayoría de ellos morían bajo los ataques del sistema inmunológico de Ligaolei. Convirtiendo la mayoría de sus genes en fragmentos sin sentido que eran absorbidos por su cuerpo como nutrientes. Una parte de los fragmentos entró en las células de Ligaolei y se fusionó con su secuencia genética original. Con las poderosas características ofensivas del genoma de la célula intrusa, pronto, este fragmento de genes se duplicaría en cada parte del cuerpo de Ligaolei, reemplazando las partes correspondientes de su genoma original. Su tenía bastante claro el hecho de que este proceso afectaría a Ligaolei, pero en cuanto a cómo lo afectaría exactamente, no tenía forma de saberlo en este momento. En realidad, incluso si hubiera efectos negativos, no podía darse el lujo de preocuparse por ellos, porque al final, la supervivencia era lo más importante. Su trató meticulosamente las heridas de Ligaolei, lo vistió adecuadamente y sólo entonces salió del asiento trasero del vehículo todoterreno. Li, que actualmente estaba paseando por el vehículo, inmediatamente se apresuró y preguntó nerviosamente, Líder, ¿cómo está Ligaolei? No debería haber más problemas mientras descanse lo suficiente. Su dijo. Li notó lo débil que parecía su. Ella lo apoyó rápidamente y dijo, Líder, ¿estás bien? Su luchó para liberarse del apoyo de Li, con una sonrisa, dijo, no es nada, sólo un poco cansado. Estaré bien pronto. Cuando conduzca más tarde, recuerde no apagar la calefacción. El cuerpo de Ligaolei todavía no puede soportar el frío. Tan pronto como Su quiso dar un paso hacia su propio vehículo todoterreno, su cuerpo se tambaleó, casi cayendo al suelo. Al ver esta escena, a Li ya no le importaba la oposición de Su y lo levantó directamente, medio abrazando y medio apoyando a Su en su vehículo todoterreno. Su fuerza se había recuperado bastante, por lo que se podría decir que casi llevó a la extremadamente débil Su al lado del vehículo todoterreno. Sin embargo, tan pronto como sus ojos hicieron contacto con Madeleine, inmediatamente se movieron hacia un lado. Al final, arrojó a Su a un lado y se dio la vuelta para caminar hacia su propio vehículo todoterreno. Su no parecía haber sentido nada. Se arrastró hasta el vehículo todoterreno, encendió el motor y luego continuó hacia la base 958. A pesar de que estaba extremadamente cansado, conducir no agotó muchas fuerzas. Además, después de ingerir un tubo de comida llena de nutrientes, su resistencia comenzó a recuperarse rápidamente. El vehículo todoterreno aceleró a lo largo de la pradera en la oscuridad. Madeleine, que se sentó en silencio todo este tiempo, dijo de repente, parece que no le gustó a Tuli. Su emitió un gruñido de acuerdo y luego dijo distraídamente, no es tan grave, Li solo tiene un malentendido contigo. Pero rápidamente te darás cuenta de que en realidad es una buena chica. ¿Equivocado? Se dijo Madeleine a sí misma. Su voz era extremadamente suave, hasta el punto de que ni siquiera su podía escuchar claramente lo que estaba diciendo. Su, la voz de Madeleine de repente sonó ligeramente. ¿Mmm? ¿Qué es? Su parecía estar preocupado por algo, por lo que su respuesta fue un poco lenta. No, nada, solo quería decir tu nombre. Madeleine reveló una leve sonrisa mientras respondía. Madeleine se abrazó las rodillas y contempló la oscuridad sin límites frente a la ventanilla del coche. Después de su grito, ya no dirigió una sola mirada a la dirección de Su. Su estaba un poco desconcertado por sus acciones repentinas, pero en la oscuridad y el silencio, con ella sentada a su lado, sintió una rara paz y tranquilidad. Lo que les esperaba era algo que ni siquiera Su sabía. Después de pasar la N-958, lo que quedaba por delante era oscuridad. Sin embargo, de lo que estaba seguro era que, aparte de los Black Dragon Readers, no faltaban organizaciones poderosas en este continente, y menos aún faltaban individuos poderosos. Los Holy Crusaders y los Scorpions of Disaster definitivamente no eran las únicas organizaciones aparte de los Black Dragon Readers. Además, no tenía idea de qué tipo de criaturas aterradoras se escondían dentro de la Gran Tierra sin límites. Después de pasar la N-958, donde se suponía que debían ir, Su no pudo encontrar un solo destino. Solo podía llevar a Madeline y sus subordinados lejos de Dragon City y deambular. Sin embargo, lo que era diferente a hace ocho años era que, en ese entonces, Su estaba luchando valientemente solo, mientras que ahora tenía tres subordinados capaces, así como el peso aplastante de la responsabilidad. Antes de destrozar el sistema de inteligencia, Su recibió dos datos. Uno vino de Persepone, El contenido es, Deja Dragon City, No te preocupes, Puedo cuidarme solo. La otra información provino de Helen, Ya se han hecho los preparativos, No tienes que preocuparte por Ponei. Mientras conducía en la oscuridad, Su soltó un ligero suspiro. ¿Cómo podría no preocuparse? Sin embargo, En este momento, No tenía otra opción. Libro 4 2.1 Libro 4 Capítulo 2.1 No tenía una noche oscura pura oscuridad. Directamente a la enorme columna de luz que se alzaba al final de este mundo. En el sendero luminoso, Un solo paso de Pandora la llevó a una gran distancia, Y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a ese pilar de luz. El pilar sagrado que parecía horriblemente ancho incluso desde la distancia en este momento se convirtió por completo en un mar de brillo, vasto e ilimitado. Este mundo entero estaba rebosante de un resplandor sagrado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pandora se arrodilló sobre una rodilla y luego, con una voz mecánica distintiva, dijo, Gran apóstol, ya he traído esa oveja. La voz imponente del apóstol sonó desde el mar de brillo. ¿Por qué te fuiste por tanto tiempo? Ante este mar de presiones del apóstol, Pandora no sintió el más mínimo temor. Ella era como una máquina, sin revelar la más mínima emoción que los humanos deberían tener. Sus labios eróticos se abrieron, y luego unas gotas de sangre salieron lentamente de sus labios, flotando hacia el mar de luz. Uno podía ver que una gota de sangre de color rojo brillante se retorcía frenéticamente, cambiando continuamente su forma mientras atacaba en todas direcciones. Sin embargo, parecía haber algún tipo de restricción incorpórea en el aire que ataba firmemente esta gota de sangre, obligándola a volar hacia el mar de luz. Gran apóstol, necesito tiempo para comprender y suprimir su poder, y sólo entonces puedo traer a tu distinguido ser una oveja viva. Esto llevará mucho tiempo, porque el poder de esta oveja superó mis predicciones originales. Pandora dijo con calma. La voz del apóstol volvió a sonar, esta vez un poco más suave, expresando reconocimiento hacia la razón de Pandora, Esta es una razón aceptable. Déjame ver qué nivel de poder ha alcanzado esta oveja. La gota de sangre luchó, pero al final, la fuerza espacial la empujó y la envió al mar de brillo. En el instante en que entró en el mar de luz, filas de ondas de luz blanca se precipitaron en el aire. En las enormes olas formadas por la luz sagrada, sonó un rugido atronador. La voz del apóstol estaba llena de gran emoción. Un rugido resonante continuó durante diez minutos completos antes de calmarse gradualmente. Gran apóstol, ¿es esta oveja adecuada para los planes de tu distinguido? Yo pregunto Pandora respetuosamente. Muy bien. No, muy bien. La fuerza de esta oveja es incluso un poco más alta de lo que había anticipado, en realidad aumentó mi porcentaje de finalización en un 2%. Pandora, lo has hecho bien en esta misión, así que esta es tu recompensa. Mientras tanto, esto puede mejorar sustancialmente la fuerza del elegido. Deberías ir y encargarte de este asunto entonces. Siguiendo las palabras del apóstol, dos pequeñas y exquisitas botellas de cristal salieron volando. Sus cuellos de botella tenían grabados ángeles de seis alas. Una botella de cristal tenía una gota de líquido negro, la recompensa por Pandora, mientras que la otra botella de cristal tenía una gota de líquido dorado tenue, un tónico preparado para los elegidos. Gran apóstol, ¿qué otras órdenes tiene su distinguido ser? ¿Necesitas que siga persiguiendo a su pregunto Pandora? No, no hay necesidad. El poder de esa oveja está en su límite. Recaudar el 2% del grado de finalización ya es una sorpresa demasiado agradable. Es imposible que tenga más potencial. Deberías visitar el norte. Siento que la oveja allí ha experimentado cambios intensos, y tal vez la similitud entre él y el cuerpo experimental alcance rápidamente el 1%. Mientras hablaba, la voz del apóstol parecía estar un poco incónexa, como si estuviera pensando profundamente, o dudando sobre algo. Obedeceré las órdenes de tu distinguido yo. Pandora respondió. El mar de luz sagrada se calmó y se atenuó, representando la conclusión de esta reunión. Justo cuando Pandora esperaba en silencio que el mar de luz desapareciera, la voz del apóstol volvió a sonar inesperadamente, Pandora, debes tener cuidado cuando te dirijas al norte. Puedo sentir una oscuridad sin límites en un lugar extremadamente distante que está bloqueando mi percepción. No es una oscuridad formada naturalmente. A pesar de que la existencia escondida en la oscuridad aún no ha expuesto ninguna hostilidad, en la medida en que ni siquiera mostró ninguna pista de ser consciente de mi existencia. Cualquiera que pueda liberar una gran cantidad de oscuridad no es una persona que puedas enfrentar actualmente. En cuanto a ese su... ya no tiene ningún valor. Solo debes seleccionar algunos elegidos para eliminarlo. Obedeceré las órdenes de tu distinguido yo. Pandora repitió esta línea. El mar de luz se atenuó, la oscuridad volvió a este lugar y la figura de Pandora se volvió borrosa, desapareciendo también lentamente. Este espacio gobernado por la oscuridad se retiró como una marea. La figura de la joven de cabello negro apareció de nuevo. Estaba arrodillada en el centro de una habitación circular, y frente a ella flotaba un altar pequeño y exquisito. Tenía ahora dos botellas de cristal en sus manos, precisamente la recompensa y la droga que el apóstol le otorgó. La habitación circular era extremadamente grande, de más de 50 metros de diámetro. Podría considerarse simplemente un salón principal. Las paredes curvas tenían enormes losas de vidrio incrustadas dentro, y detrás del vidrio había un fluido de cultivo verde. Todo tipo de criaturas extrañas flotaban dentro. Había algunos con formas humanoides, pero todos tenían varios rasgos de bestia. En este gran salón, Pandora era como una isla aislada en un mar verde, indescriptiblemente solitaria. Quizás esta joven helada era incapaz de comprender la soledad, ya que la expresión de su rostro seguía siendo completamente la misma. Se puso de pie, luego caminó hacia la puerta, y luego se detuvo frente a la puerta. Dos débiles rayos de luz aterrizaron en sus ojos, y un momento después, se dispersaron. Como resultado, la puerta de dos metros de espesor se deslizó lentamente hacia un lado. Libro 4 2.2 Libro 4 Capítulo 2.2 Noche oscura Fuera del salón había un largo pasillo, y más adelante había una intersección. Después de cruzar esta intersección, se podía ver que había igualmente dos largos pasajes a cada lado. Puertas de seguridad descansaban a ambos lados de los pasillos. Los pasajes estaban ligeramente curvados, pareciendo parte de un círculo gigante. Pandora se estaba moviendo actualmente a través de los anillos exteriores y se dirigía hacia el centro del círculo. Después de pasar por otro par de puertas gruesas, un espacio incomparablemente vasto apareció repentinamente ante ella. Esta era una habitación cilíndrica con un diámetro de un kilómetro de ancho. Varias docenas de brillantes haces de luz brillaron desde varios cientos de metros de altura y, junto con las decenas de miles de luces que brillaban en las paredes, este espacio de varios miles de metros cuadrados se iluminó de manera absolutamente brillante. Esta cueva parecía ser el vientre de una gran montaña. Un leve olor sulfúrico flotaba en el aire. Oleadas de calor se elevaban continuamente desde abajo y luego eran expulsadas por la salida de aire en la parte superior de la cueva. Se construyeron anillos de pasadizos de metal en las paredes de la caverna. Si uno miraba más allá de las barandillas del pasillo y miraba hacia abajo, encontraría al menos 100 pasadizos. Había más gente en estos pasillos. Cuando Pandora avanzaba por el pasillo, había gente que pasaba apresuradamente de vez en cuando. Todos se arrodillarían sobre una rodilla sin excepción y respetuosamente, y un poco temerosos dirían, distinguida Pandora. Pandora no prestó atención a estas personas arrodilladas respetuosamente y, en cambio, se dirigió directamente hacia el ascensor distante. Detrás de ella, los miembros del personal arrodillados no se atrevieron a moverse en lo más mínimo. Sólo cuando ella entró en el ascensor, se arrastraron hacia arriba y se secaron frenéticamente el sudor de la frente. Este ya era el mejor resultado que podrían haber pedido. Muchas personas, por razones desconocidas, serían pateadas a una cueva y luego, después de caer varios miles de metros, serían aplastadas en una pasta sangrienta. Frente a Pandora, incluso los elegidos más arrogantes y atrevidos serían dóciles como ovejas. Nadie sabía cuándo o por qué actuaría, ni sabían cuál sería el motivo de la matanza. El ascensor se dirigió hacia abajo, y poco después, se acercó al fondo de la cueva. La seguridad aquí era extremadamente estricta. Además del obligatorio escaneo ocular, también había un mechas armado montando guardia a cada lado de la pesada puerta. Detrás de estas pesadas puertas había un espacio extremadamente enorme que estaba dividido en cerca de 100 espacios semi-independientes. Tres, aproximadamente mil chicas, estaban actualmente en fila, ingresando a esos pequeños espacios una tras otra. Pandora caminó directamente hacia la región de control central. Cuando todavía quedaban unas pocas docenas de metros entre ellos, levantó la mano y señaló hacia adelante. Un haz de luz genue y oscura salió disparado, brillando en un interruptor de control. En ese instante, sonó una alarma a través de este lugar, y luego hombres desnudos saltaron de esos espacios independientes uno tras otro, corriendo rápidamente hacia la sala de control. Cuando vieron a Pandora, estos hombres inmediatamente revelaron horror y miedo en sus rostros. El dedo de Pandora señaló hacia la región de control. Estos hombres inmediatamente parecían conejos que estaban siendo perseguidos mientras se dirigían hacia la región de control. A lo largo de las paredes de la región de control descansaban cilindros de cultivo, uno tras otro. Todos los hombres corrieron a sus propios cilindros de cultivo e inmediatamente se acostaron antes de cerrar las tapas. Pandora permaneció en su ubicación original durante treinta segundos y luego, de repente, caminó hacia el costado de una de las habitaciones independientes. Con una patada, la puerta de aislamiento de aleación se hizo añicos. La música poderosa se derramó inmediatamente hacia afuera. Dentro de la habitación aislada se encontraba un hombre con un paño negro sobre los ojos que rugía con voz ronca junto con la música. Su cintura y trasero se movían a gran velocidad, golpeando contra el cuerpo de la hembra que se arrastraba por el suelo frente a él hasta que ella gritó con fuerza. Había otras cinco o seis mujeres que estaban alineadas en fila, actualmente esperando a un lado. Este proceso normalmente no tomaba más de un minuto antes de que el macho llegara al clímax. Entonces haría que subiera la próxima mujer. En el momento en que sonó la alarma, este hombre acababa de entrar en un clímax. Junto con la música alta, no escuchó el sonido de la alarma en absoluto. Sin embargo, el sonido ensordecedor de la puerta aislada al romperse todavía lo despertó de su euforia. Cuando se dio la vuelta, fue justo a tiempo para ver a Pandora que caminaba directamente hacia él. El rostro del hombre se distorsionó de inmediato, y con el tono más alto que pudo hacer, Chillo, no, no me maten, soy el elegido número nueve. No, un largo y miserable grito resonó en este lugar. Un corazón palpitante ya apareció en la palma de Pandora. Mientras tanto, ese número nueve elegido se arrodilló en el suelo, sus brazos tratando frenéticamente de tapar el agujero en su pecho. Pandora casualmente arrojó este corazón al suelo antes de caminar hacia la región de control, sin darle otra mirada al elegido que estaba llevando a cabo su lucha final. Las mujeres continuaron de pie allí en silencio, con una sonrisa en blanco en sus rostros. No mostraron la más mínima reacción hacia esta escena sangrienta. Cuando Pandora entró en la región de control, todos los elegidos ya establecidos en sus cilindros de cultivo, sacó la botella de cristal y luego vertió esa gota de líquido dorado en un pequeño tubo en la pared. Un momento después, un tenue color dorado se dispersó en todos los cilindros de cultivo. Los hombres empapados en los cilindros de cultivo, comenzaron a temblar violentamente. Su conciencia mental todavía estaba activa, pero sus cuerpos ya estaban entumecidos. Sus movimientos actuales eran completamente la lucha instintiva de sus cuerpos. Bajo la mirada helada de Pandora, después de sólo un minuto, el cuerpo de un hombre comenzó a distorsionarse de forma poco natural. Abrió los ojos con sorpresa. Inesperadamente, aún podía golpear la tapa para intentar liberarse del cilindro de cultivo. Desafortunadamente, inmediatamente después, una gran erupción de sangre floreció en el cilindro de cultivo y la sangre se filtraba continuamente de su boca, oídos e incluso ojos. En un abrir y cerrar de ojos, este hombre dejó de moverse, convirtiéndose en un cadáver flotante dentro del fluido de cultivo. Libro 4 2.3 Libro 4 Capítulo 2.3 Noche oscura Se podían escuchar sonidos fuertes de los cilindros de cultivo uno tras otro. La lucha de los hombres se hizo aún más violenta, y más y más cilindros se llenaron de sangre. Sin embargo, todavía había algunas personas cuyos cuerpos comenzaron a desarrollar tenues patrones dorados, y luego los cuerpos de estas personas comenzaron a romper sólo estos patrones, produciendo pequeños cristales dentro de esos espacios. Estos cristales incluso estaban creciendo a una velocidad visible. Pandora esperó pacientemente. Una hora después, sólo se abrió un tercio de los cilindros de cultivo y los sobrevivientes salieron. En total entraron 76, pero sólo salieron 20. La superficie de los cuerpos tenía todos más o menos cristales de energía. A pesar de que el cristal más grande no alcanzó un centímetro cúbico de tamaño, el poder que representaba era completamente diferente de su apariencia exterior. Un rayo de luz se disparó desde arriba hacia la región de control, y dentro de la luz estaba la imagen del cuerpo completo de un hombre joven. Su cabello rubio claro disperso, su ojo izquierdo verde y su belleza bastante neutra inmediatamente llamaron la atención de todos estos hombres. Para empezar, sus deseos eran fuertes y nunca habían sido reprimidos, por lo que los ojos de muchas personas inmediatamente comenzaron a arder apasionadamente. Sin embargo, estos hombres que estaban mayormente controlados a través de sus deseos no tenían el menor pensamiento de faltarle el respeto a Pandora. Pandora, para cualquier elegida, siempre mataba cuando tenía ganas de matar, mataba por cualquier razón que quisiera que fuera esa razón. Si encontró una razón para hacerlo, ¿cómo podría haber excepciones? El único al que trató favorablemente fue a Martam, de gran estatura. Esta es Sue. Lo que todos ustedes tienen que hacer es encontrarlo y luego matarlo. Pandora se detuvo durante unos segundos para que estas personas recordaran la apariencia de Sue. Luego, señaló hacia uno de los hombres. Estás a cargo de la operación esta vez. Ese hombre inmediatamente reveló una mirada de éxtasis. Inmediatamente se arrodilló y expresó en voz alta su acuerdo. Había otros tres hombres que lo miraban mortalmente, sus ojos contenían gran malicia. Sin embargo, cuando vieron que este hombre claramente tenía más pedazos de cristales en su cuerpo que ellos, sabiamente optaron por permanecer en silencio. Sólo que estos tres hombres se miraron, aparentemente alcanzando algún tipo de entendimiento tácito. Todos los elegidos tenían números basados en su fuerza, y esta numeración representaba su fuerza. La numeración de esos tres hombres era originalmente mucho más alta que la Pandora elegida seleccionada como líder, por lo que, naturalmente, no querían que alguien a quien solían mandar ahora estuviera por encima de ellos. Después de esta reconstrucción, el cuerpo del individuo seleccionado claramente tenía algunos cristales más que ellos, pero no eran muchos más, por lo que, naturalmente, no estaban dispuestos a ceder así. Mientras, tanto, Pandora hizo la vista gorda ante las cosas que sucedían debajo de la mesa y sólo se preocupaba por cumplir la misión que le encomendó el apóstol. En cuanto a los conflictos y las luchas internas entre los elegidos, era como una lucha interna entre hormigas, a las que ni siquiera valía la pena prestarle la más mínima atención. Estos elegidos harían lo que tuviera que hacerse después por su cuenta. Pandora regresó al área que le pertenecía a ella. Miró el líquido negro dentro de la botella de cristal, y luego una expresión complicada apareció de repente en sus ojos. Pensó durante mucho tiempo, y luego lentamente envió esa gota de líquido negro a su boca. Todas las luces de la habitación se apagaron lentamente. La oscuridad lo rodeaba todo, incluida Pandora, a medida que uno se dirigía al sur de Dragon City, el terreno gradualmente comenzaba a subir y bajar antes de llegar a un fiordo intercalado entre una montaña y un mar. Dentro de este fiordo había varias islas que estaban extremadamente cerca, y el lugar donde se encontraba el parlamento de sangre era precisamente la isla llamada Rodas. Dispersos en esta isla que abarca varios cientos de kilómetros cuadrados había varios pueblos pequeños y una sola ciudad que no era tan grande. Los pequeños pueblos y la ciudad albergaban a la mayoría de los miembros del personal del parlamento de sangre, así como a las tropas que defendían el parlamento. En el extremo sur del islote había un enorme e imponente castillo construido en lo alto del escarpado acantilado del océano. El castillo hecho de roca negra era alto e imponente, lleno de una sensación de grandes cambios. Se alzaba majestuosamente entre las espesas nubes bajas y el rugiente mar. Este castillo era precisamente el presidente del parlamento de sangre, la residencia de Bébulas. En el último piso de este castillo había una espaciosa oficina decorada principalmente con un color rojo vino. La oficina tenía nueve metros de altura, por lo que las pocas velas encendidas dentro de la habitación no podían iluminar el techo, lo que provocó que la mayor parte de la habitación quedara sumergida en la oscuridad. La oficina tenía un total de siete ventanas francesas largas y estrechas, y fuera de las ventanas estaban precisamente las olas del gran mar. Bajo la tenue luz de las velas, un anciano estaba sentado en el sofá, su atención completamente concentrada en la pantalla de luz frente a él. En la parte superior de la pantalla de luz estaba sorprendentemente la batalla de su hija Henry en aquel entonces. Sin embargo, todas las imágenes fueron producidas por una débil radiación verde y no real, idéntica a la escena que el anciano vio ese día en ese lugar. Esta ya era la tercera vez que veía el registro de batalla de ese día. Extendió la mano, apagó la pantalla de luz y luego enterró su cuerpo dentro del sofá. Luego cerró lentamente los ojos, usando el dedo medio de su mano izquierda para frotar suavemente sus sienes. A la luz parpadeante de las velas, se podía ver que el cabello gris y blanco alternado del anciano estaba un poco desordenado. Después de descansar un poco, el anciano tiró de una cuerda corta al lado del sofá. Un minuto después, las grandes puertas de la oficina se abrieron silenciosamente y entró una joven belleza de unos 20 años. Todo su cuerpo estaba envuelto en ropa de cuero ceñida de color negro oscuro, y su largo cabello castaño rojizo se esparció hacia abajo, emitiendo una bastante distintiva pero apariencia seductora. Su rostro era extremadamente hermoso, pero se podía ver una intención asesina indisimulable desde la punta de su frente y el rabillo de sus ojos. Sus labios escarlata eran tan finos que parecían cuchillas afiladas. Esta intención asesina parecía disminuir un poco su belleza. Mientras tanto, ella sólo tenía la mitad de su cabello castaño rojizo, la otra mitad de su cabeza estaba completamente calva. Como resultado, dependiendo de si uno la miraba desde el lado derecho o izquierdo, la apariencia que mostraba era completamente diferente. Caminó en silencio al lado del anciano. Luego se arrodilló, su cabello colgando y arrozaba las puntas de los zapatos del anciano. Su estimado señor Bebulas, ¿puedo preguntarle qué órdenes tiene para mí? Ella preguntó respetuosamente. ¿Cómo están las cosas del lado de ellos? Preguntó Bebulas sin abrir los ojos. En este momento, era como un anciano extremadamente golpeado sin ningún signo de fuerza. Sin embargo, debido a que ocupó una alta posición durante mucho tiempo, naturalmente exudaba una especie de asombro. La intención del general Morgan es que este incidente surgió principalmente debido a las provocaciones del joven maestro Henry, y que el coronel su actuó en defensa propia y, como tal, no debería tener que asumir la responsabilidad. Respondió la mujer. Bebulas podía llamar a Josh Morgan por su nombre de pila, pero ella no. Bebulas soltó un resoplido. Lentamente abrió los ojos, un rastro de siniestro enrojecimiento pasó por sus pupilas de color azul claro. Golpeó suavemente el reposabrazos y luego dijo lentamente, independientemente de cuál haya sido la causa, Henry era, después de todo, mi hijo y mi único hijo, aunque de hecho fue él quien se equivocó esta vez, está muerto. Como padre, no puedo simplemente sentarme y mirar. Este simple razonamiento no es algo que Josh pueda entender. Parece que quiere estar del lado de esa araña. La mujer bajó la cabeza y dijo, estar al lado de la emperatriz araña definitivamente no será tan beneficioso como estar al lado de tu distinguido ser. Además, la emperatriz araña es una mujer. Quizás el general Morgan tenga otras cosas que considerar. Escuché que había estado vigilando en secreto al coronel Su. Bebulas se levantó, caminó unos cuantos círculos alrededor de la oficina, y luego de repente se detuvo frente a una ventana francesa. Mientras contemplaba las profundidades del gran mar, habló, una palabra a la vez, informar a los miembros del cuerpo legislativo que se llevará a cabo una reunión de emergencia en una semana. El tema de la reunión será el retiro de los rangos militares de Su y Perséfone, así como el arresto inmediato de Su. Como Josh no está dispuesto a ayudarme con este asunto, lo trataré a través del Parlamento. Libro 4 2.4 Libro 4 Capítulo 2.4 Noche Oscura La mujer estaba extremadamente sorprendida. Ella no pudo evitar preguntar, Genial, si haces esto, podrías estar obligando al general Morgan a ponerse del lado de la emperatriz araña. Además, convocar una reunión ahora bien podría causar un conflicto directo con la emperatriz araña. Todavía no hemos completado nuestros preparativos. No menosprecies a Josh. Ya sea que esté de un lado o no confíe en ninguno, es su propia decisión, ya sea conmigo o con la Anaxis, ambos están bien y no afectará demasiado su voluntad. Su falta de voluntad para arrestar a Su, por un lado, me dice cómo piensa y su fuerza de voluntad, pero por otro lado, simplemente está ganando un poco de tiempo para Su. En cuanto al conflicto con la Anaxis, no te preocupes. Si está allá de verdad, deja que la naturaleza siga su curso. Incluso si no hemos completado nuestros preparativos, debería ser lo mismo para ella también. La figura de Bébulas que estaba de pie frente a la ventana francesa no era tan alta y robusta, pero en este momento, emitía una presión enorme. Su voz tranquila y serena resonó en la oficina sin dispersarse durante mucho tiempo como un trueno a principios de verano. «Obedeceré las órdenes de tu distinguido yo». La cabeza de la mujer estaba aún más inclinada, su frente ahora casi tocaba la alfombra escarlata. Su cuerpo temblaba ligeramente, sintiendo emoción por la próxima batalla. «Claudia». La voz de Bébulas se volvió aún más profunda y fría. «Sí, el temblor en la voz de la mujer se volvió aún más claro. Aunque yo os desea comprarle a su una semana de tiempo, no quiero darle este tiempo. Deberías ir. Encuentra a su y luego mátalo» dijo Bébulas. «Obedeceré tus instrucciones». Claudia se levantó y caminó hacia la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en las sombras oscuras del antiguo castillo. Después de que Claudia se fue, Bébulas seguía de pie en su lugar original sin moverse, observando con calma el gran mar embravecido. Una risa suave de repente sonó desde lo más profundo de la oficina. «Entonces, sonó una voz suave y encantadora. ¿Qué hay de Perséfone entonces? ¿Necesitas que me ocupe de ella? Oh, cierto, escuché que tiene una muy buena amiga llamada Helen. A pesar de que esta mujer no tiene ninguna habilidad, solo es una lunática de los números y la tecnología, me da una sensación bastante incómoda. Incluso podría ser más molesto tratar con ella que con Perséfone. Puedo matarla primero. Si no la matan, esa lunática podría traernos problemas extremadamente grandes». Bébulas no prestó mucha atención a la sugerencia de esta voz y, en cambio, preguntó, «¿Cuáles crees que son las posibilidades de éxito de Claudia?». La voz encantadora dijo, «Si se basa estrictamente en datos, entonces la tasa de éxito de Claudia es al menos superior al 90%. Basado en el análisis de los datos que tenemos, el dominio de percepción de octavo nivel de Sue es probablemente la vista panorámica que permite la sonda espacial. Si bien la visualización panorámica es una habilidad bastante sorprendente, su debilidad es bastante clara, y es que su rango de 50 metros es demasiado limitado. Claudia puede lanzar un ataque integral desde una distancia de 500 metros, por lo que la habilidad de octavo nivel de Sue es prácticamente inútil. Sin embargo, si los datos pueden decidirlo todo, entonces este mundo es demasiado simple. La cita favorita del profesor Lagerfeld es que los datos son sólo un dibujo, y sólo después de agregar la suerte, ese dibujo desarrollará un alma. Es por eso que siempre existirá lo inesperado, y no tenemos forma de calcular lo inesperado. Recuerdo a Lagerfeld, ya ha pasado un tiempo, cuando va a regresar Westwood. Bébulas cortó la voz encantadora e hizo una pregunta bastante extraña. Una mujer extremadamente hermosa apareció en silencio detrás de Bébulas. Llevaba un traje negro que tenía un corbatín sujeto al cuello y un bombín caído cubría una pequeña mitad de su cara. Sin embargo, el mentón claro y los labios flexibles que se revelaron expusieron una seducción siempre presente. Su altura de más de 180 centímetros hacía que sin importar donde estuviera, siempre sería el centro de atención. Caminó detrás de Bébulas y luego masajeó suavemente los hombros de este anciano que era un poco más bajo. Con una risa ligera, dijo, Todavía me gusta el maestro Lagerfeld. En cuanto a Westwood ese es un psicópata extremadamente tedioso. Según su comportamiento normal, debería pasar otra semana antes de que reaparezca. Sin embargo, puedo sentir que el maestro Lagerfeld está extremadamente feliz y no desea volver en absoluto. Quizás Westwood podría retrasar su regreso una semana más. El rostro de Bébulas se volvió un poco abatido. Estaba claro que esta no era una noticia que lo alegrara. La mujer vestida de negro reveló una sonrisa encantadora, como si hubiera obtenido el resultado deseado. Aumentó sus esfuerzos sobre el hombro de Bébulas, y luego, con sus labios casi tocando su oreja, dijo, ¿Por qué no mato a Persephone en lugar de tu distinguido hoyo? O si es Helen, también está bien. Por favor, déjame salir. Mientras me dejes salir, todo está bien. A pesar de que esta mujer estaba haciendo un movimiento total, la voz de Bébulas se mantuvo digna, sin ser conmovida por ella en lo más mínimo. Helen no puede ser asesinada, no podemos matar a nadie en Dragon City. Tal vez alguien más pueda hacerlo, pero tú no puedes. Si matas a alguien en Dragon City, es equivalente a desafiar directamente a Joss. En ese momento, independientemente del tipo de actitud que tenga, la Anaxis, Joss definitivamente me declarará la guerra. Aileen, ¿Estás tratando de hacer las cosas aún más difíciles porque sientes que mi situación actual es demasiado grande? Aileen sacó la lengua, expresando a regañadientes un poco de miedo. Sin embargo, inmediatamente comenzó a regañar nuevamente, preguntando, ¿Entonces qué hay de Perséfone? ¿Debería estar bien si la mato, verdad? La voz de Bébulas era fría. Puedes incluso matarla. Si su suerte es lo suficientemente buena, entonces solo tengo la certeza a medias. Sin embargo, si no lo intento, ¿Quién sabrá si su suerte es buena o no? Aileen sonaba como si estuviera hablando de un asunto completamente insignificante. Bébulas negó con la cabeza y dijo, Perséfone no es importante, así que aún no es tu turno de hacer nada. La reunión de emergencia se llevará a cabo en una semana y debes quedarte. Podría haber algún problema en ese momento. Aileen estaba claramente infeliz. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas puede haber? El Parlamento es solo un grupo de cobardes. Incluso si su distinguido yo estuviera allí solo, dudo que alguien hiciera un movimiento. ¿Cuál es el punto en que me quede atrás? Ni siquiera hay alguien a quien matar. Aileen de repente pensó en algo, e incluso su respiración se aceleró un poco. ¿Por qué no voy a matar a su? ¿Y si Claudia falla? Finalmente, ni siquiera el presidente del Parlamento de Sangre pudo manejar su regañina. Se frotó suavemente la frente y luego, con un suspiro, dijo, Aileen, ¿Crees que no lo sé? Sin ti, Claudia definitivamente tendrá éxito, mientras que si te unes, definitivamente fracasará. La que más quieres matar no es Claudia. Aileen soltó un grito de alarma y luego no pudo evitar gritar, Ah, ¿Cómo es que tu distinguido yo sabe acerca de esto? Realmente eres demasiado brillante. Sin embargo, olvídate de bebulas, incluso si fuera solo un niño, podrían escuchar el sarcasmo en sus palabras. Libro 4 2.5 Libro 4 Capítulo 2.5 Con noche oscura el tiempo ya entró en una temporada que fluctuó entre días cálidos y fríos. En el área montañosa del norte, el clima repentinamente se volvería abrasador, causando que el hielo y la nieve que se habían acumulado durante todo el invierno comenzaran a disolverse poco a poco. Sin embargo, en la gran tierra sin límites, lo que se reflejaba más a menudo en los ojos eran las cicatrices negras carbonizadas de las llamas y los profundos cráteres de las bombas. La nieve y el agua se filtraron en la tierra, formando extensiones de lodo abrasador que dificultaron enormemente la movilidad de hombres y vehículos. Una floca de vehículos todoterreno se abrió paso arduamente a través de las montañas llenas de pozos de lodo y estanques, y finalmente, finalmente llegó a una zona espaciosa y se detuvo. Persepone salió del interior del vehículo. Un mapa saltó de su sistema de inteligencia portátil y luego lo miró en silencio. Había un camino sinuoso de avance en el mapa, pero no era uno que condujera a la base del Black Dragon Reader en el norte, sino que se extendía hacia el oeste. Levantó la cabeza y miró hacia la distancia envuelta en niebla. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Un hombre de mediana edad con el rostro curtido por las cicatrices y una expresión resuelta llegó al lado de Persepone. Con voz profunda, dijo, general, ya completamos nuestros preparativos. Persepone se rió con algo de amargura, casi burlándose de sí misma, y luego dijo, ya no soy general. Borde, con el estatus de amigo, te aconsejo que reconsideres tu decisión. Todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. Si regresan a Dragon City, todos ustedes pueden vivir una vida estable. Todavía tengo algunos amigos en el cuartel general y con tus habilidades, obtener el estatus de un jinete de dragón formal no es demasiado difícil. Borde negó con la cabeza. Miró a las ocho personas que estaban detrás de él que ya habían completado sus preparativos, y luego, con una sonrisa amable, le dijo a Persepone, me he quedado a tu lado como tu subordinado desde que tenías catorce años, y ahora, ya ha pasado más de diez años. Estos diez años más o menos son suficientes para que una persona se establezca sin ninguna intención de cambiar su forma de vida. Independientemente de cómo cambie la identidad de su distinguido yo, siempre seré su subordinado. Las pocas personas detrás de mí son de la misma opinión. Persepone bajó la cabeza y miró fijamente el mapa en la pantalla de luz. Dos filas de dientes blancos como la nieve trituraron ferozmente los mechones de cabello entre ellos. Ella no dijo nada en todo este tiempo, ni había nada que pudiera decir. General. Un sonido fuerte y claro rompió la atmósfera tensa. Renfell se acercó. Ya no soy un general. Persephone respondió con una sonrisa. Al enfrentarse a Renfell, su actitud tranquila y serena volvió. La reunión ni siquiera se ha llevado a cabo todavía. Renfell desaprobó estas palabras. No hace mucha diferencia, solo es cuestión de unos pocos días dijo Persephone. Renfell se rió y dijo, en realidad, que tiene de especial el rango de general de todos modos. ¿No es solo el poder aceptar misiones e intercambiar autoridad? Mira, hemos luchado juntos durante tanto tiempo en el Frente Norte, y todas nuestras habilidades fueron intercambiadas mientras pendíamos al borde entre la vida y la muerte, así que no está bien esto también, no hay ninguna razón para confiar en el cuartel general en absoluto. General, ¿qué tal esto? ¿Por qué no nos traes contigo para construir otra organización Black Dragon Reader? Persephone se rió impotente y dijo, es fácil para ti decirlo. Muy bien, no hablemos de estas cosas inútiles. Si tienes algo que necesitas de mí, solo dilo directamente. Un rastro de incomodidad por estar expuesto apareció en el rostro de Renfell, y luego descartó su sonrisa. Dijo resueltamente, general, los demás y yo ya hemos discutido esto entre nosotros, y deseamos avanzar junto con Borde. Si solo dependes de ellos, tu fuerza será demasiado débil. Persephone se sorprendió. Deberías saber lo que Borde planea hacer. Por supuesto que lo sé. Renfell sonrió de una manera extremadamente despreocupada. Señaló a los hombres detrás de él, y eran como él, jóvenes, llenos de energía y con el aura de sangre y acero del campo de batalla. Cuando volvió a mirar a Persephone, Renfell habló de una manera bastante despreocupada, todos son como yo, queriendo conocer al coronel su por sí mismos y viendo cuán heroico es el hombre de nuestro general. Persephone suspiró y dijo, pero ni siquiera estoy segura de si podré encontrarlo. Pero, ustedes dos no tienen ninguna forma de contacto. Renfell estaba un poco sorprendido. Ninguno. No me daría ninguna forma de contactarlo por temor a involucrarme, y aún más, no desea que lo busque. Quiere enfrentar la ira y la persecución de Bebula solo. Persephone habló con una voz bastante apagada. Entonces, general, usted. Renfell no siguió preguntando, pero su intención era clara. Porque Persephone simplemente no fue con sus hombres a buscar a su y, en cambio, eligió quedarse sola en la base norte, quedarme atrás tiene muchos efectos significativos. Por lo menos, Bebulas no puede hacer lo que le plazca, y tiene que agotar más energía y mano de obra para tratar conmigo. Los hermosos y seductores ojos de Persephone se entrecerraron ligeramente. Girones de un resplandor agudo y frío como el hielo se filtraron de sus pupilas. Renfell respiró hondo y luego se inclinó lentamente ante Persephone con respeto. Con un poco de amargura, dijo, general, solo ahora entiendo por qué solo puedo trabajar para usted y nunca ser su hombre. Viajaré junto con Borde, y si puedo volver con vida, espero que en ese momento, tenga el poder y las calificaciones para afectar el destino de su distinguido yo. Después de hablar, no espero el acuerdo de Persephone. Puso sus brazos alrededor de los hombros de Borde y dijo en voz alta, vamos a partir, hermanos. Así, estos hombres, tanto jóvenes como viejos, que acababan de emerger de las llamas de la guerra, llevaron sus cuerpos cubiertos de sudor y sangre una vez más hacia un viaje desconocido. La única que se quedó atrás fue Persephone sola, con su cabello gris bailando al viento. Libro 4 2.6 Libro 4 Capítulo 2.6 Cuando era muy tarde en la noche, un vehículo todoterreno solitario se acercó a la base norte y se detuvo frente a las puertas de un pequeño edificio. Originalmente, esta era una residencia que solo un general podía usar, pero ahora, ni siquiera había una sola persona haciendo guardia. Persephone se bajó del vehículo. Le dio una mirada a la villa oscura y fría, suspirando por dentro antes de caminar hacia la entrada. Sin su rango de general, por un lado, significaba que perdía su autoridad e ingresos, pero por el otro, la relación que tenía con los subordinados tampoco estaba garantizada. Después de ser informada de que iba a ser despojada de su rango militar, Persephone inmediatamente entregó esta información a sus subordinados, permitiéndoles elegir si deseaban quedarse o irse. Como era de esperar, la mayoría de sus subordinados se dispersaron de inmediato, y solo unos pocos subordinados de su familia que la acompañaban desde que era pequeña eligieron quedarse atrás. Persephone dispuso que buscaran a Sue y luego se quedaran a su lado. Sue y Madeline necesitaban ayuda. Cuando se enfrentaron a Bebulas, su fuerza aún era demasiado débil. Persephone sabía que necesitaban tiempo, y el tiempo siempre estará del lado de Sue y Madeline. Por eso disolvió a sus subordinados y no eligió buscar a Sue, sino que eligió quedarse atrás, permaneciendo en el norte con el que estaba familiarizada para restringir las fuerzas de Bebulas. Bebulas no podía hacer lo que quisiera dentro del territorio de los Black Dragon Readers, pero definitivamente intentaría hacer algunas cosas debajo de la mesa. Lo que Persephone tenía que hacer era esperar, esperar a que viniera la gente de Bebulas, y luego exterminar sus alas poco a poco, debilitando su fuerza hasta que fuera más de lo que podía soportar, hasta que enloqueciera por completo. Cuando llegó ese día, ella creía que Bebulas definitivamente enfurecería a Josh Morgan y, a partir de ahí, restringiría aún más su poder, reduciendo así en gran medida la cantidad de personas que podrían perseguir a Sue y Madeline. Desde que recibió el mensaje de Sue, Persephone pensó en muchas, muchas cosas. Sin embargo, en lo que nunca había pensado era en lo que significaba enfrentar sólo la ira del presidente del Parlamento de Sangre. Esto ya era lo mismo que declarar la guerra directamente a Bebulas, algo que ni siquiera la Emperatriz Araña tenía la determinación de hacer. Persephone nunca pensó que tuviera una fuerza comparable a la de la Emperatriz Araña, pero con tristeza y sin saberlo, tomó una decisión que incluso la Naxix dudó en tomar. Lo único de lo que se arrepintió un poco fue que si hubiera obtenido esta información antes, no habría desperdiciado ese precioso mar de puntos evolutivos en los campos. Misterioso sí, en cambio, habría fortalecido el dominio ofensivo y defensivo que sería claramente más adecuado para ella situación actual. A pesar de que la habilidad que finalmente decidió formar no era una suerte fortalecida ordinaria de noveno nivel y en su lugar la habilidad rara verdadera suerte, para ella, que actualmente necesitaba habilidades de combate con urgencia, no la ayudó mucho. No importa cuán cierta fuera la suerte, seguía siendo suerte. Si produjera los mejores resultados cada vez, entonces no se llamaría suerte. La llave entró en el ojo de la cerradura, pero Persephone no la giró. Sus pensamientos se habían ido a la deriva durante mucho tiempo a quien sabe qué lugar distante, e innumerables pensamientos pasaron por su mente. Al final, simplemente se echó a reír. Pensando en voz baja e impotente, resulta que cuando tomas algo de otra persona, al final aún tienes que devolvérselo. Suspiro, si tuviera la oportunidad de hacer las cosas de nuevo, si pudiera rehacer las cosas, si pudiera volver al momento en que conoció a su por primera vez, ella, Persephone, una Black Dragon Reader general, una nueva generación de genios del Blood Parliament, seguirían tomando las mismas decisiones. Por lo menos, no sintió ningún arrepentimiento o queja por cada día y noche que había pasado durante el último año. Mientras tanto, pagaría el precio del año pasado a su manera. Sonó un ligero chasquido. Persephone abrió la cerradura de la puerta y abrió la entrada principal de la villa. Dos rayos de luz blancos como la nieve se iluminaron y aterrizaron en el cuerpo de Persephone. Todo su cuerpo estaba envuelto en los altos rayos de luz. Un vehículo todoterreno dobló la esquina de la calle hacia la entrada de la villa. El rugido del motor despertó a todos en toda esta cuadra, y esos dos haces de luz continuaron apuntando con arrogancia e irrespetuosidad al cuerpo de Persephone. Tras un sonido de frenado ensordecedor, un hombre alto y delgado saltó del vehículo. Llevaba un conjunto de ropa informal hecha a mano y su espesa barba estaba recortada de manera ordenada. Todo su cuerpo exudaba un espeso olor a alcohol, y su mirada apasionada vagó por el cuerpo de Persephone. A pesar de que se bajó del vehículo, todavía no apagó las luces del vehículo y tenía aún menos intención de cambiar el ángulo de la luz del vehículo, permitiendo que los dos haces de luz brillaran de manera extremadamente grosera sobre Persephone. Este hombre extremadamente audaz no tenía muchas habilidades. En este frente norte donde los tigres y los lobos se volvían locos, sus dos o tres niveles de habilidad en el dominio de combate no lo hacían muy diferente de un pollito recién nacido. Sin embargo, este hombre hizo algo que ni siquiera aquellos valientes soldados y generales del frente norte se atrevieron a hacer. Se tambaleó hacia Persephone e incluso extendió su mano hacia el interior de la falda corta de Persephone. En toda esta base del norte, tal vez Persephone era la única que sabía por qué se atrevía a hacer algo así. Fue porque se llamaba Roy, actualmente el mayor acreedor privado de Persephone. Persephone no hizo ningún movimiento, pero este hombre medio borracho salió volando en reversa, cayendo pesadamente al suelo. Miró a Roy con frialdad, sin siquiera sentir el más mínimo impulso de decirle una palabra. Tutú. Roy se tambaleó sobre sus pies, la sangre ya caía de la comisura de sus labios. Su cuerpo temblaba mientras señalaba a Persephone, y luego, con una voz histérica, rugió, ya no eres un general, no hay forma de que puedas tener ningún ingreso, entonces, ¿qué usarás para devolverme el dinero? ¿Qué hay de tu dignidad, tu promesa? Eres incluso menos que una mierda de perro. Persephone quedó inmediatamente estupefacta. Su rostro se volvió poco a poco antiestético. Roy parecía haber notado que las cosas estaban mejorando. Inmediatamente se arrojó y, como una bestia salvaje, rugió, mientras me dejes jugar contigo por una noche, entonces se pueden cancelar 500.000 de la deuda. Sin embargo, tienes que satisfacer todas mis peticiones. Las manos de Roy agarran ferozmente el pecho de Persephone. Casi podía imaginar en su mente la sensación de estremecimiento del alma cuando hizo contacto. Desafortunadamente, lo que agarró no fue el cofre enorme y alegre, sino las luces hirviendo del automóvil. Lo que temblaba no era su alma, sino su cerebro. Roy se puso de pie tambaleándose una vez más, apoyándose en la cubierta del motor que tenía una gran abolladura creada por su propia cabeza antes de mirar a Persephone con dificultad. Todavía estaba bastante lúcido. Un zumbido de gritos atravesó sus oídos, y solo con gran dificultad pudo distinguir el rostro bastante tranquilo de Persephone. Defenderé mi propia dignidad, pero solo a mi manera. Persephone soltó esta frase con frialdad y luego cerró la puerta de Roy y su auto. Libro 4 3.1 Libro 4 Capítulo 3.1 Una hoja inesperada cuando la habitación se cerró, el cuerpo de Persephone de repente se sintió débil, como si toda su energía fluyera inmediatamente de su cuerpo. Se apoyó impotente contra la puerta. Incluso con la gruesa puerta que los separaba, aún podía escuchar a Roy maldecir brutalmente antes de regresar a su auto. Bajó la voz a propósito y también cerró suavemente la puerta del auto, parecía que tenía miedo de enojar a Persephone otra vez. Después de todo, si Persephone realmente decidiera no tener más dudas, matar a diez Roy sería solo un pensamiento momentáneo. Después de recibir su promesa, Roy enderezó la espalda, extrañamente sintiendo un poco más de confianza, así como una poderosa pero engañosa ola de deseo. Sin embargo, Roy finalmente entendió que en este momento, todo en lo que confiaba se basaba en el hecho de que Persephone aún persistía con su dignidad. Si se pisoteara su dignidad, los resultados definitivamente no serían buenos. Persephone también sabía que Roy no se atrevía a ponerle las cosas difíciles, independientemente de si era una general jinete de dragón o no. La razón por la que actuó de una manera tan desenfrenada fue definitivamente porque alguien lo había incitado, el objetivo de tales acciones claramente era infligir una presión aún mayor sobre ella. Debido al hecho de que no se encendieron las luces, la habitación estaba extremadamente oscura y fría. Persephone se apoyó contra la puerta, deslizándose lentamente hacia abajo hasta que se sentó en el suelo. Entonces de repente agarró su largo cabello gris. Ni siquiera esto pudo evitar que las lágrimas calientes cayeran sobre el suelo helado. Formaron varios charcos pequeños, y luego también se enfriaron rápidamente. Casi todos los hombres fuera de esta villa se convertirían en sus enemigos. Incluso si esto no sucediera de inmediato, sucedería en un futuro cercano. En toda esta región del norte, quizás en todo este continente, lo único que quedaba que podía ofrecerle protección era esta casa que incluso Roy podía destrozar fácilmente. Mientras tanto, las personas en las que aún podía confiar ya se habían dirigido previamente al oeste. Muchas veces, Persephone parecía extremadamente ingenua e inocente. Sin embargo, como podría ser ingenuo o inocente alguien que socializó con tantas grandes figuras e incluso estableció personalmente los cimientos de la fuerza militar de la familia Arthur, ella simplemente no deseaba perder el tiempo en asuntos insignificantes. Tenía bastante claro el hecho de que no pasaría mucho tiempo antes de que todos los jinetes de dragones del norte se convirtieran en su enemigo. El efecto de los beneficios y la intimidación eran cosas que Persephone no podía tener más claras. No tenía miedo de los enemigos cercanos y lejanos, ocultos o no. Incluso si fuera Bebulas, ella aún lo enfrentaría sin ningún miedo. Lo que la hizo perder el control de sí misma fue que sólo ahora Persephone finalmente se enfrentó a la realidad que menos estaba dispuesta a aceptar, que era la separación eterna. Justo cuando Persephone lloraba en silencio, un rastro de sensación fría, oscura y humedad de repente atacó su cuerpo, además de ambulando sin sentido. Persephone inmediatamente se dio cuenta de que alguien estaba usando la habilidad del toque espiritual en ella. Esta era una habilidad de cuarto nivel que se basaba en los dominios de percepción y campos misteriosos, una habilidad similar a la sensación de largo alcance. La diferencia era que la percepción devuelta por el toque espiritual era mucho más borrosa, pero su alcance efectivo era mucho mayor que la sensación de largo alcance. También podría atravesar cualquier objeto no vivo. Normalmente, este tipo de toque espiritual sería dispersado por ella antes de que pudiera acercarse a ella. Sin embargo, ella estaba en su punto más débil en este momento, por lo que su vigilancia y defensas cayeron momentáneamente. Esto inesperadamente resultó en que el toque espiritual aterrizara en su cuerpo. Persephone se levantó de repente y apretó los puños con fuerza. Lanzó un grito silencioso. Anillos de ondas de sonido sin forma que eran como cuchillas extremadamente afiladas se enrollaron sobre las fluctuaciones mentales que continuaron permaneciendo en el aire, y luego inmediatamente comenzaron a cortar despiadadamente. Persephone tenía nueve niveles de habilidad de campos misteriosos, y el efecto adicional de esto fue que su fuerza mental aumentó considerablemente. El más mínimo contacto con las fluctuaciones mentales que liberaban sus ondas de sonido harían estallar las fluctuaciones mentales indiscretas en pedazos. Esta fue una lesión irrecuperable. La destrucción de toda fluctuación mental provocaría una disminución permanente de la capacidad del usuario. Mientras tanto, en este tipo de confrontación mental, Persephone poseía una ventaja absoluta y abrumadora. Las fluctuaciones del toque espiritual chirriaron. La destrucción de cada ola traería de vuelta al usuario de la habilidad dolor extremo. El sonido chirriante que el usuario de la habilidad liberó a través de su espíritu fue primero para pedir perdón, y segundo, para encontrar frenéticamente una manera de escapar de las ondas de sonido asesinas. Parece que ni siquiera planean poner ningún tipo de fachada. Persephone se burló internamente mientras pensaba. Ella obviamente sabía quién era el que usó el toque espiritual. En toda la base norte, sólo había una persona que tenía estabilidad. El rostro de Persephone se volvió aún más frío. Las ondas de sonido que poseían una frecuencia que excedía lo que el oído humano podía detectar aumentaron un poco, y luego esta onda de sonido que se volvió aún más numerosa y caótica inmediatamente aniquiló las fluctuaciones mentales intrusas. Luego, incluso lo rastreó hasta su fuente, y sólo se dio por vencido cuando se estrelló contra el campo de fuerza defensivo que rodeaba la sede de la base. Persephone no estaba dispuesta a dejar que las cosas terminaran aquí. Lanzó otro grito en dirección al cuartel general y, junto con una poderosa fuerza mental, la onda de sonido pareció destruir instantáneamente la mitad del poder del campo de fuerza defensivo. Sólo entonces fue expulsado parte de su resentimiento. En el asiento de observación del último piso del cuartel general, un hombre de unos treinta años saltó repentinamente de su asiento. Luego, como un camarón, su cuerpo se enroscó en el aire. Una gran bocanada de sangre fue escupida de su boca. Con la destrucción de cada ola mental, otra ráfaga de niebla sangrienta escaparía de su boca. Su grito rasgó el aire, pero su voz siempre se cortaría por la sangre que brotaba continuamente. Sólo un fuerte guang. La puerta bien cerrada fue abierta de una patada por alguien. El general Kaplan se apresuró a entrar en esta habitación y apoyó a este hombre que tenía la insignia de rango de capitán en su cuerpo. Kaplan inmediatamente sintió un ataque de frialdad escalofriante que se sintió como una cuchilla que irá rápidamente. Lanzó un fuerte grito, y luego la mitad de su cabello blanco se puso de punta. Hizo todo lo que pudo para apoyar el campo de fuerza defensivo, y luego chocó con la frialdad entrante. En ese instante, las arrugas del rostro de Kaplan se hicieron más profundas. Sus ojos se cubrieron de venas sangrientas y su cabello se volvió un poco más pálido. Afortunadamente, sólo hubo un ataque. Dos oscuros chorros de sangre brotaron de la nariz de Kaplan. Lo limpió casualmente y luego se centró en el hombre de mediana edad que se derrumbó en el suelo. Con voz baja, preguntó, Lut, ¿cómo te sientes? El rostro de Lut estaba morbosamente pálido. Tenía grandes manchas de sangre en la boca y el pecho. Miró a Kaplan de una manera bastante inexpresiva, y sólo con gran dificultad reconoció la cara del general. Inmediatamente dijo con voz temblorosa, esa puta esa puta arruinó mis habilidades. No tengo más habilidades. Tío, ayúdame a matarla. Mátala. Se podía ver un rastro de palidez en el rostro de Kaplan. Dentro de sus ojos había una gran ira que reprimió a la fuerza, y luego, con una voz apagada, cortó los gritos nerviosos de Lut con los suyos. Las habilidades destruidas pueden ser entrenadas de nuevo. Mientras no estés muerto, todo está bien. Ahora, ahora no es el momento de confrontarla todavía. Todavía tenemos que esperar. Definitivamente la haré sentir arrepentimiento. Libro 4 3.2 Libro 4 Capítulo 3.2 Hoja inesperada En realidad, Kaplan tenía bastante claro el hecho de que las habilidades se podían volver a entrenar, pero no había forma de que se pudieran volver a entrenar a su nivel original. El toque espiritual de Lut era una habilidad extremadamente rara que era bastante sobresaliente en las peleas callejeras. Cuando vio a Persepone regresar sola a la base del norte, Lut inmediatamente tuvo la idea de usar su habilidad para ver qué le pasaba a Persepone y descubrir por qué regresaría sola. Originalmente, Kaplan solo sintió que esto era un poco inapropiado, pero no detuvo a Lut. También necesitaba aprender sobre el estado actual de Persepone, y no temía las consecuencias de ser detectado. Después de todo, aún quedaban más de 10 jinetes de dragones en la base norte, y todos estaban directamente bajo las órdenes de Kaplan. Incluso si realmente estallara un conflicto entre Persepone y él mismo, Kaplan todavía confiaba en ganar. Puede que sea demasiado difícil capturarla con vida, pero herirla y obligarla a retirarse aún era factible. Sin embargo, Kaplan nunca esperó que Persepone tuviera una fuerza mental tan aterradora, hasta el punto de que incluso tenía medios de contraataque opresivos. Podría ser que ella también escondiera altos niveles de habilidad de Mysterious Fields. Sin embargo, los archivos decían claramente que Persepone solo tenía múltiples habilidades de octavo nivel en el dominio de combate, así como algunas habilidades de bajo nivel en el dominio de magia, percepción y mental adecuadas para el combate. Mientras observaba al moribundo Lut, el rostro ceniciento de Kaplan ya se había arrepentido de su acción quién sabe cuántas veces. No confiar completamente en la información que informaron los jinetes de dragones era de sentido común, pero ni siquiera el normalmente cauteloso capta inesperaba que Persepone tuviera habilidades de campos misteriosos de tan alto nivel. Esto no era una cuestión de talento, sino que era casi imposible para ella tener tantos puntos evolutivos. A partir de ahora, casi todos los que tenían alguna autoridad y estatus dentro del rango de influencia del parlamento de sangre sabían que Persepone ya no era general, así como la noticia de la orden de arresto de su, incluso sin mucho cerebro político, uno podría suponer que Bebulas, quien era conocido por su forma de hacer las cosas a la velocidad del rayo, definitivamente no dejaría ir a Persepone. Cuando se enfrentara a la elección de un general sin el apoyo de una familia o el presidente del parlamento de sangre, una persona que incluso tuviera un poco de inteligencia sabría que hacer. Los que podían convertirse en generales no eran estúpidos, y Kaplan se creía una persona inteligente y prudente, por lo que obviamente sabía a quién elegir. Además, Kaplan era el que supervisaba la base norte, y la orden que recibió de Bebulas fue que pensara en una forma de mantener a Persepone en la base norte, al menos durante dos días. Dos días después, llegaría a la base norte una fuerza armada específicamente para hacer frente a Persepone. Antes de eso, lo segundo que Kaplan tenía que hacer era enfurecer a Persepone para que Bebulas tuviera otra razón para tratar con ella. Incluso si se trataba de Bebulas, le era imposible, después de despojar a Persepone de su rango militar, al azar tomar medidas contra ella cuando no participó en la muerte de Henry, esto solo enfurecería a todos los Black Dragon Readers. Al ver los deseos de Kaplan que eran algo vacilantes y acobardados, una nube oscura pasó por el rostro de Lut. De repente dijo, tío, no puedes olvidar la solicitud del gran presidente. Persepone y los santos cruzados habían luchado entre sí durante tanto tiempo, así que una vez que ella huye a las montañas, ¿qué posibilidades hay de atraparla? Como ya la provocamos, definitivamente no podemos arruinar el asunto del gran presidente debido a la vacilación. Pero, Kaplan todavía dudaba, su yo naturalmente cauteloso definitivamente no estaba dispuesto a luchar de frente contra un general conocido por su poder y métodos contundentes, incluso si ocupaba varias ventajas. Dado que Persepone pudo ocultar altos niveles de habilidad de campos misteriosos, también podría haber otras habilidades. A pesar de que sabía que esto no era probable en absoluto a partir de un simple conteo matemático de puntos evolutivos, cualquier cosa podría pasar en este maldito mundo. Tío, no olvides la promesa del gran presidente. Podemos obtener todo el norte con un solo golpe. Sin embargo, si perdemos esta oportunidad, ¿permitiría el gran presidente que su distinguido yo se quede en la base norte? Lut gritó. Si las posibilidades de éxito eran superiores al 50%, entonces no podía considerarse una apuesta, Kaplan se consoló. En su opinión, tenía al menos un 70% de posibilidades de éxito. Esta estadística no satisfizó su yo prudente, pero al igual que dijo Lut, si permitía que Persepone escapara, entonces había un 100% de posibilidades de perderlo todo. Esta fue una pregunta de opción múltiple extremadamente simple. Kaplan se levantó de repente. Llamó a sus propios guardias y con un poco de descaro dio la orden de movilizar fuerzas. Ordenó a todos los jinetes de dragones debajo de él que se apresuraran inmediatamente a la sede para esperar el despacho. Una alarma ensordecedora sonó en todo el norte. Los vehículos todoterrenos se dirigieron hacia la residencia de Persepone uno tras otro, y luego un gran número de soldados totalmente armados saltaron de los vehículos. Las calles fueron bloqueadas y los francotiradores ocuparon todos los puntos altos cercanos. La red de alambre se extendía a lo largo de las calles. Solo durante las batallas más intensas contra los santos cruzados se vería este tipo de escena rara. Estos preparativos bélicos se hicieron solo para la joven general desarmada dentro de esta villa extremadamente delicada. Además, en seis días, ya ni siquiera sería una general Black Dragon Reader. Sin embargo, la razón por la que un general podía ser un general, además de una tremenda cantidad de contribución, también era indispensable una gran fuerza de combate. A diferencia de Kaplan, que usó su cerebro para construir gradualmente su estatus, Persephone, aunque no carecía de intelecto, usó métodos de guerra aún más bárbaros para fortalecer su propia posición. No solo Kaplan, sino todos los jinetes de dragones de la villa también sabían que cortar las calles, los francotiradores, los tanques y otros métodos eran solo para ayudar a los soldados ordinarios a mantener la calma. Contra Persephone, todos fueron completamente ineficaces. Cuando comenzó la verdadera batalla, la batalla principal tendría lugar principalmente entre Kaplan y Persephone. Los jinetes de dragones de mayor rango quizás podrían ser de uso limitado, mientras que los jinetes de dragones de menor rango eran solo escudos de carne y carne de cañón. Incluso si lograran capturar a Persephone, de los 16 jinetes de dragones actualmente presentes, ni siquiera la mitad seguiría con vida después. Por eso, aunque Kaplan nunca dio la orden de atacar, todos, con sensatez y tranquilidad, se colocaron en sus posiciones y establecieron todas sus medidas defensivas. Había 16 dragon readers, entre ellos un general, dos coroneles y otros cuatro generales de mayor rango. Todos temblaban de miedo, como si estuvieran frente a un gran abismo, todo por el bien de una mujer joven a la que todos decían despreciar. Libro 4 3.3 Libro 4 Capítulo 3.3 Hoja inesperada ve y trae aquí a todos los subordinados de Persephone. Independientemente de si todavía tienen alguna conexión con ella, arrestarlos mientras solían ser sus subordinados. Kaplan le dio estas órdenes a su propio asistente. No se dio cuenta de que cuando emitió esta orden, en realidad reprimió su voz. Poco después, doce hombres y tres mujeres fueron llevados al área vacante frente a la villa. Todos fueron detenidos con grilletes eléctricos y les sellaron la boca. Los soldados usaron feroz y toscamente las culacas de sus armas y botas de cuero para hacerlos arrodillarse en el suelo, y luego dispararon algunos tiros detrás de ellos. Kaplan no tenía la intención de ejecutarlos y, en cambio, quería que Persephone permaneciera aquí durante la vida de estos subordinados. Él ya tenía la excusa para iniciar una guerra contra ella, y esa fue la grave lesión de Lut. Lo único que tenía que hacer ahora era esperar a que llegaran las tropas especiales de Bébulas. Mientras observaba esta villa mortalmente inmóvil, Kaplan de repente sintió como si el clima de hoy fuera especialmente seco. Tampoco pudo evitar preguntarse qué estaba pensando y haciendo esa tonta mujer en ese momento. Correcto, Persephone definitivamente era una mujer extremadamente tonta, tonta hasta el punto de convertir a Bébulas en su enemigo, pero sin saber que debería haber huido tan pronto como pudo. Sin embargo, realmente no entendió algo tan obvio, en la mente de Kaplan, la forma en que Persephone entró en el norte y sus logros en la guerra que podrían considerarse gloriosos emergieron lentamente. Entonces, sintió una sensación pegajosa y helada. Sin darse cuenta, todo su cuerpo había estado cubierto de sudor. Él estaba nervioso. Correcto, este general, que había experimentado más de veinte años de guerra como general jinete de dragón, estaba nervioso en ese momento. Persephone se sentó pacíficamente en la oscuridad. Incluso los más mínimos detalles de la actividad de las personas de los alrededores se registraron en sus sentidos. Su mente era como un lago helado, tranquilo sin rastro de fluctuación. A diferencia de los jinetes de dragones que se estaban volviendo cada vez más inquietos, Persephone se volvió cada vez más tranquila. Su respiración se volvió extremadamente suave y todo su cuerpo entró en un estado de gran tranquilidad. Sin embargo, bajo su exterior tranquilo había un poder volcánico. La única fuente de luz en la habitación oscura era el sistema de inteligencia que descansaba sobre sus rodillas. La pantalla óptica mostraba una cuenta regresiva, siendo el tiempo restante de veintiocho horas. Definitivamente, la paciencia era algo que no le faltaba. Podría seguir, esperando así durante varios días y noches. Sin embargo, no había forma de que aquellos en los alrededores estuvieran tan relajados. La presión siempre presente hizo que cada hora se sintiera como un día entero. Kaplan le dio a Persephone cuarenta y ocho horas para rendirse. Antes de que terminara este límite de tiempo, no planeaba atacar. Después de todo, dado que ambos eran generales de división, todavía existía una gran amenaza para su vida. Siempre que prolongaran las cosas durante más de un día, se podría considerar que Kaplan había tenido éxito, y después de este éxito, no necesariamente tenía que haber una batalla. Miró a los subordinados de Persephone que estaban todos arrodillados en fila, y luego se relajó un poco. Estos subordinados ya habían roto su relación con Persephone, pero, después de todo, seguían siendo individuos que habían luchado en batallas de vida o muerte con ella. Kaplan esperaba que ella pensara en alguna relación pasada para que sintiera algunas dudas cuando tomara medidas. Persephone tenía el linaje directo de una gran familia. Desde su nacimiento, disfrutó de la vida más óptima y enriquecedora, por lo que no debería ser tan viciosa y despiadada como aquellos que se arrastran desde el fondo de la sociedad. La noche pasó lentamente. Un resplandor opaco iluminó la base norte. Las nubes estaban especialmente pesadas hoy, y el cielo parecía particularmente oscuro, al igual que los estados de ánimo de los jinetes de dragones que rodeaban esta villa. El cielo se oscureció de nuevo. Kaplan recibió de repente una noticia. Miró el sistema de inteligencia portátil, sentado en silencio allí sin pestañear. Cuando los que lo rodeaban vieron esto, asumieron que éste debería ser uno de los numerosos e insignificantes mensajes de rutina. Sin embargo, Lut recibió un mensaje al mismo tiempo, y un rastro de alegría no disimulada brilló en su rostro. Kaplan era como una estatua allí sentado, sin comer ni beber, sin reír ni moverse. En realidad, esto afectó bastante a su cuerpo, pero Persephone dentro de la villa tampoco comió ni bebió, no se rió ni se movió. Esta fue una batalla inusual. Desde que se completó el cerco, comenzó el prólogo de la batalla. Persephone mantuvo una postura que le permitía atacar en cualquier momento, lo que obligó a los jinetes de dragones que la rodeaban a permanecer en un estado de guerra similar. En lo que los dos lados estaban compitiendo en este momento era en el consumo de resistencia. Estaba claro que, aparte de Kaplan, nadie era el oponente de Persephone. Cuanto más se prolongaba el tiempo, más ventajosas se volvían las cosas para Persephone. Kaplan era el único que sabía que las cosas no eran así. Las noticias que acababa de recibir decían que las tropas de Bebulas ya se habían separado del campo de batalla y actualmente se apresuraban hacia aquí. En apenas 10 horas más, y no en las 36 previstas de antemano, llegarían a la base norte. Por eso Kaplan no estaba nervioso en lo más mínimo y, en cambio, tenía energía para desperdiciar. Sin embargo, en la superficie, todavía no decía, ni se movía, e incluso aceleró ligeramente su flujo sanguíneo y su ritmo cardíaco. Creía que Persephone definitivamente sería capaz de sentir estos cambios, al igual que él podía sentir el estado actual de Persephone. Lo que alivió a Kaplan fue que Persephone seguía congelada como una estatua, sentada en el centro de la vida sin moverse. Si estuviera en el lugar de Persephone, definitivamente continuaría esperando, porque parecía que cuando el cielo se iluminaba, los jinetes de dragones de bajo nivel que lo rodeaban tenían su energía agotada. Sin embargo, en ese momento, el ejército de Bebulas ya habría llegado. Justo cuando Kaplan soltó un suspiro interiormente, la pantalla óptica en las rodillas de Persephone que permaneció sin cambios todo este tiempo brilló. Apareció una línea de caracteres, habilidades de las fuerzas especiales enemigas, éxito en la intercepción, recalculando el tiempo de batalla. Unos segundos después, la pantalla óptica volvió a parpadear. El tiempo que contaba hacia atrás rápidamente parpadeó, y luego la cantidad de tiempo restante cambió a 8 horas y 15 minutos. Además, indicaba claramente que la batalla duraría 15 minutos, por lo que necesitaba retirarse después de 8 horas y 30 minutos. Un pensamiento surgió de repente en la mente casi inmóvil de Persephone. ¿Sólo me estás dando 15 minutos para pelear, de verdad, Elena? El tiempo se sentía como si estuviera pasando rápido y lento. Cuando volvió a amanecer, el estado mental de Kaplan se volvió cada vez más tenso. Sabía que cuanto más se acercaba al éxito, más fácil era que ocurriera un problema. Los subordinados anteriores de Persephone ya no podían aguantar más, colapsando en el suelo. Sin embargo, sólo podían soltar gemidos bajo sin atreverse a hacer ningún movimiento. Fue porque había bozales helados apuntando directamente a sus cuerpos estuvo a punto de triunfar. Sin embargo, justo en este momento, Kaplan de repente escuchó un ligero tic-tac, un sonido que casi parecía el de un temporizador que había llegado al final de su cuenta regresiva. Sí, según la percepción de Kaplan, Persephone parecía un mar congelado y tranquilo antes, entonces, cuando sonó la alarma, fue como si una chispa ya hubiera descendido sobre ese mar congelado, e instantáneamente encendió todo el océano. Libro 4 3.4 Libro 4 Capítulo 3.4 Hoja La enorme columna de llamas que se precipitó hacia el cielo inmediatamente hizo que Kaplan sintiera como si se estuviera asfixiando, no sólo por el calor que liberaba, sino que su gran tamaño ya lo hacía sentir así. Persephone finalmente abrió los ojos y miró el cuerpo de Kaplan, quien de repente se puso de pie. En el instante en que sus ojos se abrieron, toda la villa se rompió en silencio, convirtiéndose en escombros y escombros que formaron un anillo alrededor de Persephone. Por eso, cuando sus ojos se abrieron por completo, no había nada bloqueando su línea de visión. La vaga sensación de peligro hizo que Kaplan saltara ferozmente en el aire, hasta el punto de que ya era demasiado tarde para que él incluso reiterara su consejo de que ella se rindiera. Ya estalló con todo su poder, y luego lanzó un rugido. Su cuerpo aumentó abruptamente de tamaño, sus músculos que se expandieron varias veces directamente haciendo trizas su uniforme militar. Lo que apareció en el aire podría considerarse un monstruo muscular aterrador. Varios cristales de forma ovalada aparecieron en el cuerpo de Kaplan, y girando alrededor de la superficie de los cristales había un resplandor amarillo brumoso que cubría la mayoría de los puntos vitales de su cuerpo. Este fue un campo defensivo que liberó usando los cristales como intermediario, un producto de la fusión de habilidades de magia y dominio de combate de alto nivel. En las manos de Kaplan apareció una hoja curva de aleación de dos metros de largo y al menos 100 kilogramos de peso, su arma única. Sin esperar a que Perséfone hiciera ningún movimiento, Kaplan ya saltó en el aire, enviando la espada hacia Perséfone con todas sus fuerzas. La hoja de aleación curva lanzó un silbido extremadamente agudo en el aire, esta onda de sonido hizo que los jinetes de dragones inferiores se sintieran mareados y nublaran su visión. Estaban completamente faltos de fuerza, simplemente incapaces de participar en esta batalla. Entre los 15 jinetes de dragones, sólo los dos coroneles se movieron oportunamente para flanquear a Perséfone. Los otros jinetes de dragones de mayor rango se sintieron intimidados por la repentina erupción del aura de Perséfone, lo que provocó que sus reacciones fueran un paso más lentas. Mientras tanto, la mayoría de esos soldados ordinarios ya colapsaron en el suelo por las ondas de sonido producidas por la espada de Kaplan sólo, tomándose la cabeza y gritando de dolor. Sólo unos pocos soldados relativamente más fuertes lograron mantenerse firmes con gran dificultad. Frente a un general, sin importar cuántos soldados ordinarios hubiera, ni siquiera podían servir como carne de cañón. Sólo podían esperar una masacre. Poder determinado autoridad, este fue el origen de la jerarquía fría y cruel del parlamento de sangre. La espada que sacudió el mundo de Kaplan se cortó, pero fue como si hubiera golpeado un volcán activo. Inmediatamente voló hacia atrás a una velocidad aún más rápida. Perséfone se paró allí de manera impresionante, sus largas piernas envueltas en medias negras definiendo perfectamente el significado de largo y recto. Su atuendo gris realzaba con gracia su hechizante figura. Sin embargo, una lanza de tres metros de largo apareció en la mano derecha detrás de su espalda, su punta de lanza apuntando en diagonal hacia el suelo. Con la lanza en la mano, la frialdad en los ojos de Perséfone ya no era la arrogancia distante y remota de una princesa de hielo, sino una intención asesina que podría congelar directamente el alma. Los dos coroneles ni siquiera vieron claramente cómo Kaplan fue lanzado volando, pero estos dos que estaban equipados con abundante experiencia en el campo de batalla sabían que definitivamente no era el momento de retirarse. Tuvieron que restringir a Perséfone hasta que el general Kaplan se recuperara. Además, no era que estuvieran solos sin ninguna ayuda, ya que los otros cuatro oficiales de mayor rango se acercaban corriendo. La lanza en las manos de Perséfone dibujó un arco. La punta de la lanza se levantó, atravesando el pecho de un coronel. Los movimientos de la lanza fueron extremadamente claros cuando atravesó las tres capas de campos de fuerza defensivos y luego penetró en sus manos que intentaban agarrar la punta de la lanza. Atravesó la resistente y liviana armadura defensiva de su praleación, entró en su pecho y luego salió de su espalda, atravesando de manera similar la armadura de su espalda. La fuerza defensiva del coronel que podía resistir los proyectiles de artillería pesada fue atravesada directamente de un solo golpe por la lanza de Perséfone. El coronel usó lo último de su fuerza para agarrar la lanza con rigidez, evitando que la lanza se moviera más en su cuerpo. Sin embargo, la sensación de su palma y lo que experimentó su cuerpo fueron un poco diferentes. No pudo evitar mirar hacia la lanza que atravesó su cuerpo, lo que vio hizo que sus ojos se abrieran repentinamente hacia afuera. Solo ahora descubrió con sorpresa que esta lanza aparentemente pesada e incomparablemente robusta que parpadeaba con un brillo metálico gris oscuro, estaba grabada con patrones hermosos y complejos en realidad tampoco poseía sustancia. En las profundidades del cerebro del coronel, afloró un nombre que ya había estado enterrado durante mucho tiempo, arma de energía condensada. Esta lanza era un arma formada a partir de la energía que Perséfone emanaba personalmente de su cuerpo. Todos los jinetes de dragones que tenían esta habilidad dejaron una gran huella en la historia de los Black Dragon Readers. A los ojos de los jinetes de dragones que tenían esta habilidad, la clara diferencia entre el rango y el estado ya se volvió borrosa, ya que definitivamente había coroneles que mataron fácilmente a los generales con estabilidad. Cuidado, esto es. El coronel hizo todo lo posible por advertir a sus camaradas, pero solo gritó unas pocas palabras antes de que su voz se volviera ronca. La lanza larga desapareció abruptamente, dejando solo un agujero aterrador en su pecho. El repentino cambio de presión envió inmediatamente la sangre mezclada con el aire que quedaba en sus pulmones hacia el exterior, además de succionar las últimas palabras del jinete de dragón de vuelta a su garganta. El otro coronel vio cómo la lanza volaba y luego, como si su campo de fuerza defensivo fuera tan frágil como el papel, atravesó y luego penetró en su garganta que tenía siete niveles de fuerza defensiva. Entonces, la punta de lanza se torció. Su cabeza abandonó así su cuerpo, lanzada por los aires. Abrió mucho los ojos, de repente sin saber por qué la lanza que sostenía Perséfone apareció de repente en la mano izquierda de Perséfone, antes de perder el conocimiento, el último fragmento de percepción que le quedaba finalmente le permitió entender lo que su camarada estaba tratando de decir en este momento. Esa lanza era un arma condensada de energía. Libro 4 3.5 Libro 4 Capítulo 3.5 Hoja inesperada Kaplan finalmente aterrizó en el suelo, pero estaba luchando por estabilizarse. Tenía una rodilla en el suelo y confiaba plenamente en la hoja curva de aleación para evitar caerse. Tres heridas sangrientas aparecieron repentinamente en su pecho, y luego las manchas de sangre se ensancharon rápidamente, convirtiéndose en heridas aterradoras de más de 10 centímetros de diámetro en un abrir y cerrar de ojos. Eran heridas producidas por estocadas de lanza. Sin embargo, la fuerza defensiva de Kaplan era mucho mayor que la de los dos coroneles, e incluso atacó a Perséfone con toda su fuerza, obligándola a retirar parte de la fuerza. Esta era probablemente la razón por la que su pecho aún no había sido perforado. La sangre brotó de su cuerpo como un manantial y, en un abrir y cerrar de ojos, un charco de sangre se había formado a los pies de Kaplan. Perséfone se paró orgullosamente en el centro de este grupo de lobos. La lanza trazó una extraña trayectoria a través del aire, y luego regresó lentamente a su espalda. El viento que atrajo hizo que su largo cabello gris se agitara, agregando una misteriosa sensación de belleza a su apariencia. Perséfone se dio la vuelta lentamente y luego caminó hacia la oscuridad fuera de la base. Detrás de ella, además del general que aún podía aguantar, había cuatro oficiales de rango superior perfectamente ilesos y nueve jinetes de dragón de rango inferior. Sin embargo, nadie se atrevió a perseguirla. Fue en la medida en que nadie se atrevió a darle otra mirada a su hermosa, fríamente arrogante y solitaria figura. Solo un ligero crujido. Kaplan insertó profundamente la hoja de aleación curvada en el suelo. El cemento alrededor del borde de la hoja comenzó a resquebrajarse, y estas grietas se extendieron en todas direcciones, viajando varios metros hacia afuera. La sangre que se había acumulado en el suelo se filtró rápidamente en estas grietas, produciendo patrones sangrientos en el cemento gris oscuro. Sonó un pa. El sistema de inteligencia cuyo dueño se desconoce cayó junto al cuerpo de Kaplan. Simplemente vio la hora en la pantalla y, como resultado, calculó cuánto duró esta batalla. Un minuto y treinta segundos. Un minuto y tres segundos fueron suficientes para que la batalla terminara. Kaplan, que comandaba quince jinetes de dragones, fue completamente derrotado, además con la pérdida de dos coroneles. Equipados con el arma formada por energía impredecible pero ridículamente poderosa, a pesar de que ambos eran generales mayores, la diferencia en su poder era realmente tan grande. Mientras Kaplan agarraba con fuerza el mango de la hoja curva de aleación, sus brazos, que eran más gruesos que los muslos de un hombre robusto normal, temblaban continuamente. Estaba completamente aterrorizado. En el instante en que la lanza de Persephone atravesó, Kaplan pudo ver claramente la siniestra sonrisa del segador desde la punta de la lanza. Fue sólo la fuerza de lucha en la que estalló instantáneamente lo que lo dejó con un poco de vida. Aunque Persephone también resultó herida, Kaplan entendió claramente que definitivamente no se retiró debido a sus heridas, sino para preservar su fuerza de combate completa para la llegada de las fuerzas de Bébulas. Resulta que ella ya sabía que esta tropa estaba llegando, e incluso comprendió claramente su paradero. De lo contrario, no habría elegido tomar medidas en este momento. Persephone dejó una hora y media de tiempo para las fuerzas especiales. Una hora y media le dio tiempo suficiente para establecer sus propios preparativos de batalla, y dejó a las fuerzas especiales sin otra opción que enfrentarse a ella en el campo de batalla de su propia elección. Kaplan finalmente entendió que Persephone nunca había planeado escapar, y en su lugar eligió luchar hasta la muerte con estas fuerzas especiales, que fue lo que le dio valor para enfrentarse a Bébulas que era tan imponente como una montaña. Kaplan no podía entender esto. También sabía que no entendería cómo pensaba Persephone durante toda su vida. En este momento, en la lejana Dragon City, Helen estaba reclinada perezosamente en su silla, mirando el flujo de datos en constante cambio en la pantalla de luz frente a ella. La batalla ya terminó. Ja, si esta chica falsa no se agita un poco, realmente no pondrá todo de su parte. Esta batalla probablemente se completó en menos de dos minutos, pensó Helen con pereza. Su línea de pensamiento saltó repentinamente, y luego dijo en voz baja, no, no tomé en consideración su nueva habilidad de suerte verdadera. Correcto, si consideramos el elemento de la suerte, la batalla debería haber terminado en, un minuto y treinta y cinco segundos. Persephone se fue, pero Kaplan todavía estaba parado en su ubicación original como una estatua, hasta el punto de que ni siquiera disipó su estado muscular expandido. Desde la distancia, uno solo vería un gigante de tres metros de altura que se eleva en el centro de la base. Cuando los jinetes de dragones de bajo rango que ni siquiera tenían las calificaciones para participar en la batalla vieron a Persephone alejarse en la distancia, todos soltaron un suspiro de alivio. Sus cuerpos enteros de energía habían desaparecido sin dejar rastro, entonces, ¿quién se atrevía a perseguirla? Sin embargo, cuando vieron la condición anormal de Kaplan, todos pudieron sentir esa rabia incontenible, humillación y, miedo. Por eso ninguno de los jinetes de dragones se movió, todos ellos como estatuas. No querían quedar atrapados en la ira de Kaplan justo después de escapar de la masacre de Persephone. Dado que ni siquiera los jinetes de dragones se movían, los soldados ordinarios estaban, aún más quietos, hasta el punto de que nadie se atrevió a limpiar los cadáveres de los dos coroneles muertos. Después de quién sabe cuánto tiempo había pasado, Kaplan despertó de su gran rabia y humillación. Escaneó los alrededores y luego lanzó una gran bocanada de niebla blanca. Señaló los cadáveres de los dos coroneles frente a él y con voz ronca dijo, todos deberían limpiar esto. Sólo ahora la base norte se recuperó de su estado congelado. Libro 4 3.6 Libro 4 Capítulo 3.6 Cuchilla Inesperada Los músculos de Kaplan se retiraron lentamente y su figura también comenzó a volver a su estado normal. Un asistente corrió y colocó un abrigo sobre el cuerpo de Kaplan, cubriendo su cuerpo robusto que definitivamente no coincidía con su edad. Una ráfaga de viento extremadamente fría rodeó silenciosamente toda la base norte, enviando esta área donde el clima cálido estaba comenzando a asentarse directamente de regreso a la frialdad del invierno. Esta frialdad que llegó de repente hizo que casi todos se estremecieran. Parece que una batalla acaba de tener lugar aquí, una voz profunda, fría y un poco confusa sonó detrás de Kaplan. Kaplan se dio la vuelta lentamente y luego miró a las cuatro personas que estaban detrás de él y que tenían ojos bastante turbios. Todos vestían cazadoras blancas con motivos decorativos rojos en los puños y los bordes. Los botones dorados oscuros, incluso bajo la tenue iluminación del cielo, emitieron un resplandor reluciente. El grupo de cuatro estaba formado por tres hombres y una mujer. El que lideraba este grupo era un joven bastante delgado y apuesto, de complexión media y peculiar cabello azul. Era más bien femenino en apariencia, y bastante bonito también. Sin embargo, sus ojos estaban hundidos con círculos negros oscuros alrededor de ellos, como si no hubiera dormido durante varias noches seguidas. Están todos afiliados a Lord Bébulas. Kaplan frunció el ceño mientras miraba a este grupo de cuatro. Sus apariencias y números coincidían perfectamente con los materiales que recibió, por lo que deberían ser las fuerzas especiales reunidas para lidiar con Perséfone. Kaplan podía sentir que eran bastante poderosos, extremadamente poderosos, en la medida en que su fuerza definitivamente no era inferior a la suya. Sin embargo, le dieron a Kaplan una sensación extremadamente incómoda. Estos cuatro no se sentían como seres humanos en absoluto, como si estuviera de pie junto a cuatro serpientes. Cuando vio que ninguno de estos cuatro respondió, sólo evaluando el estado del campo de batalla, Kaplan preguntó, ¿cómo debo dirigirme a ustedes, señores? El joven líder de cabello azul dijo con indiferencia, soy el número uno, y ellos son los números dos a cuatro, respectivamente. En cuanto a nuestros nombres, eso no es algo que necesites saber. La número cuatro era la mujer bastante bonita que tenía un rostro terriblemente pálido. Abrió mucho sus ojos oscuros, completamente sin pupilas, y miró en la dirección de donde partió Perséfone. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la presa se fue? Preguntó el número uno. Sus ojos seguían escaneando los alrededores, sin mirar a Kaplan ni una sola vez una hora y veintinueve minutos. A pesar de que estaba furioso con la actitud de estas fuerzas especiales, los muchos años de astucia de Kaplan aún le permitían controlar su estado de ánimo e incluso responder con calma. Número uno miró a Kaplan, revelando una mirada de sorpresa, pero no dijo nada. Luego caminó en la dirección que dejó Perséfone. En ese momento, Luke corrió repentinamente desde un lado y luego, mientras se arrodillaba a los pies del número uno, gritó en voz alta, Gran, gran, soy Laud. Estoy muy familiarizado con el terreno de esta área, así que por favor tráigame con su distinguido yo para capturar a Perséfone. El número uno ni siquiera le dio a Luz una sola mirada, directamente pasó junto a él. Los números dos y tres también lo siguieron. La número cuatro fue la única que miró a Luz con ojos que no tenían expresiones de las que hablar antes de maldecir. Basura. Luego pateó hacia afuera, enviando a Luz volando alto en el aire, la sangre que salpicó hacia afuera se derramó como una lluvia ligera. Kaplan estaba completamente conmocionado. Rápidamente atrapó el cuerpo de Luz, y después de examinar rápidamente el estado de su cuerpo, descubrió que Luz sólo tenía una fila de costillas rotas. Sólo después de descubrir que no había peligro para su vida, se calmó un poco. Sin embargo, después de que Perséfone cortara sus ondas mentales, las habilidades de Luz ya habían disminuido a tres niveles. Para él volver a ser gravemente herido antes de que se recuperaran las heridas anteriores, podría ser imposible para él mantener tres niveles como su nivel más alto de habilidad. Tal como dijo el número cuatro, a partir de hoy, Luz ya se había convertido completamente en basura, perdiendo incluso las calificaciones para ser un jinete de dragón de rango privado. Los músculos del rostro de Kaplan se contrajeron. Miró al número cuatro, pero no dijo nada. Ni siquiera podía tratar con una mujer, más o menos lo mismo que la basura. El número cuatro miró a Kaplan y habló con una voz llena de desprecio. Luego recorrió con la mirada a los jinetes de dragones que la rodeaban y agregó con una mueca de desdén, toda basura. Sonaron varios cracks. Los rifles automáticos en las manos de algunos dragoneros comenzaron a deformarse. Los estaban agarrando con demasiada fuerza, hasta el punto de destruir los rifles de asalto de la nueva era de superaleación. Después de todo, eran soldados que habían luchado en el Frente Norte durante más de diez años. Una de las razones por las que no estaban dispuestos a luchar hasta la muerte contra ella se debía a su estado original, así como a la decisión de Kaplan de no luchar contra ella hasta la muerte. Sin embargo, esto no significaba que aceptarían voluntariamente los insultos de un extraño. El número cuatro detuvo sus pasos. Pasó sus ojos que no podían ser considerados como los de un humano sobre unos cuantos jinetes de dragones. Luego, con algunas risas frías, dijo, ¿qué, quieres atacarme? Ambos lados permanecieron en un punto muerto durante diez segundos completos. El joven de cabello azul que ya había caminado bastante lejos de repente gritó con frialdad, número cuatro, ya has hablado demasiado, un poco más y te mataré. El cuerpo del número cuatro tembló ligeramente. Le dio al número uno una mirada llena de resentimiento, y luego persiguió al grupo de tres. Detenga el protocolo de alerta, limpie este lugar y luego tome unas vacaciones de tres días. Mantener la vigilancia esencial sobre los santos cruzados. Después de dar estas órdenes, Kaplan llevó a Lut hacia el área médica. Si postergaba esto por más tiempo, es posible que Lut ni siquiera pudiera mantener dos niveles de habilidad. Sólo que Kaplan descubrió que estas tropas que lo habían seguido durante muchos años y lo ayudaron a sentar las bases de esta base segura ahora parecían tener un poco de extrañeza en sus ojos. Tomó un respiro profundo. Él ya era viejo, mientras que estos individuos todavía estaban en la flor de sus vidas, todavía tenían sueños y ambiciones. Cuando se enfrentó a las provocaciones del número cuatro, el propio Kaplan casi no pudo reprimir su ira, deseando luchar contra ellos hasta la muerte. Sus muchos años de batallas no sólo trajeron sufrimiento a Kaplan, sino también abundante experiencia y una voluntad firme. A pesar de que la diferencia de habilidad entre el número cuatro y el mismo no era tan grande, todavía se sentía bastante seguro de ganar en una confrontación de vida o muerte. Esta era la diferencia entre un soldado y otro individuo fuerte. Sin embargo, el número cuatro no era la única persona allí. Todavía quedaban los números dos y tres, así como el número uno, claramente más poderoso. Detrás de esta fuerza especial estaban incluso los montañes bébulas. De repente, Kaplan parecía haber envejecido diez años. De repente sintió que quizás satisfacer las condiciones de bébulas no era suficiente para compensar su propia pérdida de dignidad. Libro 4 3.7 Libro 4 Capítulo 3.7 Cuchilla inesperada En el extremo sur de la isla de Rodas, el antiguo castillo continuaba elevándose como una montaña entre el mar y el cielo, dominando el gran océano que se abría debajo. A diferencia del castillo rojo oscuro de forma única, el castillo de la puesta del sol que emitía una sensación antigua, así como el castillo de la familia Arthur de estilo señorial, el castillo de bébulas los superó a todos sólo en el espacio. Este castillo formado por innumerables bloques de piedra de un metro cuadrado tenía 300 metros de altura sólo desde el lado frente al mar. Entre cada bloque de piedra había estructuras de armazón hechas de superaleaciones para soportarlo, y por eso podían soportar este tipo de peso. A lo largo de los años, lo que más le gustaba hacer a bébulas era pararse en la cima del castillo y contemplar las profundidades del gran mar. En dos días, comenzaría la reunión de emergencia, así como el día en que se enfrentaría directamente a la emperatriz araña. Grandes figuras con estatus noble, habilidades poderosas o enormes poderes que las respaldaban se dirigían actualmente hacia esta isla de Rodas que estaba extremadamente cerca del continente principal. Había algunos entre ellos que pertenecían a la facción centrista, pero bébulas creía que después de ver claramente el estado actual de las cosas, estos individuos inteligentes entenderían qué hacer. Desafortunadamente, si fueran lo suficientemente inteligentes y pudieran tomar medidas decisivas antes de tiempo, no serían parte de la facción centrista. A bébulas nunca le gustaron aquellos a los que les gustaba agregar flores a los brocados, y la emperatriz araña no fue diferente. Era razonable suponer que esta vez no debería suceder nada inusual en la reunión de emergencia, pero bébulas no estaba en contra de hacer aún más preparativos. Por eso tiró de la cuerda que conducía a la campana de invocación. Estimado Lord Bébulas, Hayden espera sus órdenes. Una voz un poco más joven sonó detrás de Bébulas. Bébulas frunció el ceño. Se dio la vuelta y vio que el que apareció en el estudio era un niño aparentemente de 11 o 12 años. Tenía cabello negro de longitud media y ojos dorados bastante extraños. Su fina piel blanca era un poco inusual. Lo que más llamó la atención fue que era extremadamente hermoso, y si usara ropa de mujer, sería una hermosa princesa. Hayden, ¿por qué eres tú el que está aquí? ¿Qué pasa con Aileen? ¿Dónde está ella? ¿Podría ser que ella no entiende cuán crítico es este periodo de tiempo? Bébulas estaba naturalmente disgustado. Hayden no entró en un estado medio arrodillado como los demás y en su lugar solo se inclinó levemente. La hermana mayor Aileen dijo que no fue fácil para ella finalmente despertarse, por lo que no quiere volver a dormir sin divertirse. Por eso decidió ir tras Perséfone y me despertó para servirle a su distinguido ser. Ella dijo que si tu distinguido yo solo necesitará fuerza militar, entonces yo ya soy suficiente. Es a Aileen, haciendo lo que quiere. El rostro de Bébulas palideció. Parecía furioso, pero cuando hablaba de Aileen, había un rastro indescriptible de cariño. Los ojos de Hayden se iluminaron de inmediato y continuó, exactamente. Ella siempre está haciendo una escena, así que cuando regrese esta vez, tu distinguido ser tiene que disciplinarla adecuadamente, mejor si la haces dormir durante tres meses completos. Me obligó a abandonar mis propios planes. ¿Qué tipo de planes tenías? ¿Por qué no hablas de ellos? Bébulas preguntó sin pestañear. La carita de Hayden se puso completamente roja. Solo después de un rato murmuró, quería capturar a Madeline y ver entre ella y yo quien era el verdadero genio de la batalla. Escuché que perdió todas sus habilidades, por eso comencé a pensar así. No hay forma de que pueda superarla. Eso quiere decir que eres como Henry, interesado en el cuerpo de Madeline. Bébulas preguntó amablemente. Hayden inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza ferozmente y dijo, no, nunca antes había pensado eso, solo quería investigar un poco su cuerpo. Henry es el único hijo de tu distinguido yo, y también tiene tu linaje, por eso se atrevió a competir contigo por el cuerpo de Madeline. Si me atreviera a hacer algo así, inmediatamente seré ahogado por tu rabia. Después de todo, no hay muchas mujeres que puedan soportar el poder de tu distinguido yo, y Madeline es una de ellas. Ah, también hay. Suficiente. Bébulas detuvo a Hayden con un grito. Luego preguntó, todos ustedes deben saber que mi paciencia es extremadamente limitada. No intentes volver a poner a prueba mi paciencia. ¿Con qué te amenazó Hayden? Ah, este, grandioso. La carita de Hayden inmediatamente se puso completamente roja, incapaz de pronunciar una oración completa sin importar cuánto lo intentara. Esa Hayden. Bébulas negó con la cabeza. Ya no obligó a Hayden y soltó un suspiro, dentro de las profundidades del bosque de Evilu que estaba a varios cientos de kilómetros de la isla de Rodas, ya se había establecido una base temporal. El equipo experimental móvil ya se entregó por vía aérea y se establecieron varios laboratorios temporales. Un gran número de fuerzas armadas e investigadores se apresuraron a establecer una base permanente. En el centro del bosque, el vestíbulo del árbol Madre Evilu estaba brillantemente iluminado. Los investigadores estaban actualmente ocupados nerviosamente. De vez en cuando, miraban la fila de cilindros de reproducción natural en la parte superior del árbol, y luego la expresión de sus ojos revelaba miedo y ansiedad. El sonido del vidrio rompiéndose de repente sonó en el vestíbulo del árbol. La cubierta transparente de una sala de cría se cubrió de repente con grietas, y luego, con un fuerte sonido de choque, un puño penetró inesperadamente a la fuerza a través de la cubierta resistente. La cubierta luego se convirtió en fragmentos, y luego el fluido de cultivo verde se derramó hacia afuera. El individuo dentro de la sala de cría parecía haber agotado toda su fuerza, cayendo sin poder hacer nada desde lo alto. El gerente de investigación había experimentado un poco de fortalecimiento de la habilidad del dominio de combate. Saltó y atrapó al macho que caía. Mientras descendía, gritó apresuradamente, joven maestro, ¿estás bien? El macho que salió del contenedor de cultivo fue precisamente O'Brien. La superficie de su cuerpo todavía estaba cubierta de fluido de cultivo verde, y en este momento, acababa de abrir los ojos nuevamente. Sonrió débilmente y luego preguntó, ¿cuánto tiempo ha pasado? El gerente de investigación se quedó en blanco por un momento y luego dijo, todo el proceso de reconstrucción duró tres días en total. El director de investigación podía sentir claramente que O'Brien parecía haberse vuelto un poco diferente en ciertas áreas que antes. La sensación que desprendía ahora era la de una persona completamente diferente. En el pasado, a pesar de que O'Brien mostró talento en casi todos los campos, la inmadurez y la impulsividad de su edad aún eran imposibles de eliminar por completo. Sin embargo, después de sólo estos tres días de adaptación del árbol madre, de repente hubo una sensación de calma y grandes cambios emanando del cuerpo de O'Brien. Este era un sentimiento que sólo la acumulación de tiempo interminable podía producir. ¿Sólo habían pasado tres días? Verdaderamente una experiencia fascinante. O'Brien rió débilmente. Luego se puso de pie bajo el apoyo del director de investigación. Esta vez, otro abrevadero en la parte superior de la cúpula del vestíbulo de este árbol se agrietó repentinamente y un macho bien formado cayó desde adentro. Esta vez, el director de investigación no estaba tan sorprendido como antes, así que con un movimiento de su mano, produjo un campo de fuerza suave, apoyando el descenso de esta figura hasta que estuvo descansando en el suelo. Cuando vio a este macho que se liberó de manera similar del abrevalero, O'Brien sonrió y dijo, Alan, es realmente bueno que hayas podido salir con vida. ¿Qué pasa con los demás? Alan, que parecía mucho más fuerte que O'Brien, parecía considerablemente más débil. Apoyó la parte superior de su cuerpo con gran dificultad y dijo, aparte de mí, los otros hermanos deberían haber muerto todos en ese mundo. Libro 4 3.8 Libro 4 Capítulo 3.8 Hoja inesperada El rostro de O'Brien cayó. Sin embargo, poco después, volvió a estar alegre. Con una sonrisa, dijo, qué pena que no tenga forma de salvar a más personas. De todos modos, es bueno que hayas podido regresar. Alan dio la vuelta a su cuerpo, y luego luchó por arrodillarse. Estoy dispuesto a jurar eternamente mi lealtad y devoción a su distinguido yo. El director de investigación miró a Alan con sorpresa. Este hombre fue reclutado en el tridente de Poseidon, por lo que sólo tenía una relación de empleado simple con O'Brien. ¿Por qué después del proceso de reconstrucción, de repente juró su lealtad como el antiguo sistema de caballería? Esto no era algo común ni siquiera entre los miembros más antiguos del tridente de Poseidon. Sin embargo, O'Brien simplemente se rió como si fuera apropiado y esperado. Extendió su mano y apoyó la cabeza de Alan. A partir de hoy, luchemos juntos. Sí, señor. Alan respondió con una voz profunda. Lo que siguió fue un almuerzo sencillo. En la mesa del comedor, el director de investigación se sorprendió una vez más al descubrir que O'Brien y Alan comían de forma extremadamente meticulosa, hasta el punto de que ni siquiera dejaban un poco de desperdicio. Esto ya no estaba en la categoría de no estar dispuesto a desperdiciar comida, sino que ya afectaba su antigua etiqueta. Usando una frase bastante desagradable, O'Brien estaba comiendo como alguien del desierto. Cuando vio la sorpresa del director de investigación, O'Brien se echó a reír. Luego dio una narración simple de la experiencia de reconstrucción. Hace tres días, el gerente de investigación, a través de un equipo simple, finalmente confirmó que los comederos del árbol madre contenían abundantes nutrientes y algunas hormonas milagrosas que podrían estimular y liberar sustancialmente el potencial del cuerpo humano. La estimulación genética coñueva naturalmente una cierta cantidad de riesgo, pero si sólo se absorben los nutrientes y se controlan los efectos de la hormona, se pueden obtener enormes beneficios. Desde una perspectiva de efectividad, el fluido de cultivo del árbol madre fue cien veces más efectivo que los fluidos de cultivo convencionales actuales. Además, estaba conectado a todo el árbol madre. Cada pocos días, habría suficiente líquido nutritivo para ocho canales de cultivo. Por eso, después de que se produjera el nuevo lote de líquido nutritivo, O'Brien condujo a los siete soldados más destacados del tridente de Poseidón a los canales de cultivo para absorber los nutrientes. Nunca esperaron que en el momento en que se sellaron las tapas de los canales de cultivo, todos los que estaban allí fueron inmediatamente arrastrados a otro mundo, un mundo espiritual. En ese mundo, árboles, flores, plantas y todo tipo de extrañas bestias feroces, casi todas las criaturas se convirtieron en sus enemigos. Durante los primeros días, O'Brien incluso sintió como si estuviera luchando contra el mundo entero. Afortunadamente, la destreza de combate de las criaturas en ese mundo no era demasiado grande, y es por eso que apenas lograron escapar de la región del bosque llena de criaturas hacia el entorno desértico con comparativamente menos seres vivos. Por lo que apenas lograron sobrevivir, sin embargo, este primer cambio de circunstancias ya hizo que O'Brien perdiera a un destacado soldado. En los años siguientes, lo que ocupó la mayor parte del tiempo de O'Brien fueron las batallas, batallas continuas e interminables. Cada vez que peleaban, sólo una persona podía descansar, y la cantidad de descanso que recibían no superaba los 10 minutos. Sólo ahora O'Brien finalmente entendió que realmente se enfrentaba contra el mundo entero. Este mundo no podía considerarse demasiado grande, y había límites. O'Brien usó cinco años completos de tiempo, liderando a los sobrevivientes en la matanza a lo largo del borde del mundo antes de finalmente regresar al origen. Durante este proceso, otro soldado entró en el descanso eterno. Después de investigar los límites de este mundo, O'Brien concluyó que el punto crítico para desentrañar este mundo estaba justo en el centro del bosque de la cordillera. Por eso su grupo se separó, encontrando individualmente una manera de llegar al corazón de este mundo. Lo que le esperaba después era una intensa batalla varias veces más difícil que la que había enfrentado anteriormente. Un año más tarde, O'Brien finalmente se paró en la parte superior de la Torre Divina Central. Detrás de él había un camino espacioso e interminable. No había ningún camino en absoluto. Cuando O'Brien atravesó todo lo que se abalanzaba sobre él, finalmente se formó un camino. Sentados en el centro del altar divino frente a O'Brien estaban dos ebilu, uno masculino y otro femenino. Los dos primeros ebilu de este mundo. Después de someterlos, ese mundo también se deshizo. O'Brien habló con calma. El director de investigación estaba completamente estupefacto. Solo habían pasado tres días en la reconstrucción del mundo exterior, pero ya habían pasado seis años completos de guerra en el mundo espiritual. No es de extrañar que el temperamento de O'Brien experimentara tal transformación, así como también porque Alan y O'Brien, que fueron los dos únicos sobrevivientes finales, desarrollaron una amistad tan especial. El director de investigación miró a Alan y descubrió que no era muy diferente del pasado, solo que su arrogancia antes indómita ahora se había desvanecido sin dejar rastro. Sin embargo, sabía que Alan ahora se había convertido en una persona completamente diferente. Seis años de batalla ininterrumpida podrían hacer que una persona cobarde se convierta en el más valiente de los luchadores. Y mucho menos el hecho de que Alan ya tenía siete niveles de habilidad cuando se unió por primera vez al tridente de Poseidon. Ponte al día sobre lo que sucedió recientemente. O'Brien ordenó mientras trabajaba en su comida. El director de investigación rápidamente organizó las piezas de inteligencia más recientes por orden de prioridad y luego habló cuidadosamente sobre lo que pensaba que era el asunto más importante. Mientras O'Brien escuchaba, su velocidad de comer se ralentizó gradualmente. Al final, sus dientes se detuvieron a la mitad de un trozo de bistec y su cuerpo se puso tan rígido como una estatua. Solo cuando el director de investigación terminó de hablar, O'Brien se tragó todo el trozo de carne. Dio instrucciones, preparen diez soldados y tres vehículos para mí, equipados con gran potencia de fuego. Partiremos hacia Lea y Ousen Manor. Alan, ¿cómo te sientes? Si puedes, ven conmigo. Alan continuó terminando el bistec a un ritmo de tres bocados por pieza, y luego respondió con voz plana, por supuesto, treinta minutos de descanso ya es más que suficiente. Siete horas y media después, O'Brien estaba frente a la entrada principal de Lea y Manor. Calmadamente evaluó esta mansión que estaba llena de un estilo campestre. Mientras tanto, Alan, con ojos como si estuviera mirando cadáveres, escudriñó a los guardias completamente vigilantes situados alrededor de la entrada principal y el muro perimetral. Diez minutos después, todo Lea y Manor ya se había convertido en un mar de llamas. Todos los sirvientes y guardias fueron ejecutados con los cadáveres apilados a un lado del edificio principal. Las llamas salían de cada una de las ventanas de este antiguo edificio. Bajo la iluminación de la luz ardiente, una docena de personas temblaban de frío, la mayoría de ellas mujeres y niños. O'Brien se puso en cuclillas. Llevaba a un niño de cinco o seis años y luego hizo que un soldado abriera un canal de comunicación. Medio minuto después, apareció una apariencia digna en la pantalla óptica. Un anciano que parecía un poco delgado y pálido. O'Brien, realmente ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, y parece que también has cambiado un poco. Espera, llevas al pequeño Peter. ¿Por qué estás en Lea y Manor? Tú tú quemaste mi mansión. Cuando vio la escena que se transmitía a través de la pantalla óptica, Kaplan cambió de su actitud inicial de etiqueta a un rugido. Escuché que llevaste a cabo una operación en la base norte hace varios días, una dirigida a Persephone. O'Brien habló algo distraídamente, como si la ira de Kaplan fuera completamente inútil contra él, hasta el punto de que incluso tuvo tiempo de pellizcar las mejillas de Little Peter. Kaplan reprimió enérgicamente su rabia y su miedo. Esa fue la orden de Bebulas. Solo estaba actuando bajo órdenes. ¿Cumpliendo una orden? Eres un general jinete de dragones, Bebulas no tiene forma de darte una orden directamente. De hecho, incluso si el general Morgan le dio una orden, puede optar por no escuchar. Si puedo preguntar, ¿exactamente qué tipo de beneficios te dio Bebulas para que pagaras voluntariamente un precio tan alto? Mientras O'Brien hablaba, siguió jugando con la cara del pequeño Peter. Sabía que el pequeño Peter era el único hijo de Kaplan. O'Brien descubrió esto hace cinco minutos. Kaplan vio cómo la cara del pequeño Peter se ponía roja e hinchada, incapaz de llorar aunque quisiera debido al fuerte agarre alrededor de su cuello, y luego no pudo evitar expulsar por completo toda la ira en su voz. Con una voz suplicante, dijo, ¿podemos discutir esto apropiadamente? Solo baja al pequeño Peter. Creo que todo se puede discutir. Además, ¿la familia Arthur ya no anunció que cortaron toda conexión con Persephone? O'Brien dijo con calma, correcto. Persephone fue expulsada de la familia y yo personalmente emití la orden de destierro. Sin embargo, el hecho de que haya sido expulsada no tiene nada que ver con el asunto actual. Sentí que tú, así como toda esta mansión, eran un poco desagradables. Después de hablar, O'Brien aflojó la mano. Pequeño Peter inmediatamente cayó de sus manos. No, el rugido de rabia de Kaplan fue tan fuerte que incluso hizo que la imagen de la pantalla óptica comenzara a temblar. Su rostro ya estaba completamente distorsionado. Maldijo con locura a la figura de O'Brien que se retiraba, rugiendo, ¿estás convirtiendo a Lord Bebulas en tu enemigo? Te matará. Matará a todos los que estén relacionados contigo. O'Brien caminó hacia la mansión. Mientras escuchaba las maldiciones de Kaplan, ni siquiera se dio la vuelta, solo respondió con voz tranquila y sin prisas, no eres más que uno de los perros de Bebulas. ¿Qué precio crees que está dispuesto a pagar por un perro? En cuanto a hacer de Bebulas mi enemigo, durante la reunión de mañana, votaré en su contra en su cara. Entonces, O'Brien indiferentemente le dio la orden a Alan a su lado de matar a todos antes de salir de la mansión a una velocidad constante. Las llamas devoraron todo Lea y Manor. Lo que Kaplan no sabía era que en ese otro mundo, durante el año de la matanza en el corazón de ese mundo, O'Brien había enfrentado todo tipo de ataques. En ese mundo espiritualmente condensado, todas sus debilidades mentales desaparecieron sin dejar rastro y, como resultado, los que más lo atacaron fueron sus parientes con sanguíneos más cercanos. En ese año, el número de veces que O'Brien mató personalmente a Perséfone fue de 11.776 veces. Libro 4 4.1 Libro 4 Capítulo 4.1 Camino sangriento al noroeste de Dragon City Había lagos interminables. Enormes lagos aparecieron uno tras otro sin orilla a la vista. Era prácticamente un mar sin fronteras. Dos vehículos todoterreno condujeron a lo largo de las orillas de los grandes lagos, recorriendo varios cientos de kilómetros en varios días. El camino a la orilla del lago estaba nivelado. Debido a tener acceso a una fuente de agua, varias décadas después de la guerra, crecieron grandes áreas de bosques mutados. Sin embargo, el agua del lago absorbía y acumulaba continuamente materia de radiación, por lo que las áreas alrededor del lago eran como la costa del océano, lugares con altos niveles de radiación. Ni siquiera los cadáveres vivos con mutaciones incompletas podrían sobrevivir aquí. Esas personas sin habilidades que sólo podían usar tejidos mutados para resistir la radiación aún más, no podían residir aquí. Como resultado, se formó una región deshabitada extremadamente vasta. Incluso para organizaciones como Black Dragon Readers o Scorpions of Disaster, establecer una base a gran escala en este tipo de región radiactivamente intensa todavía no era un asunto fácil. Construir una metrópolis como Dragon City requeriría más de 10 años de tiempo, así como una acumulación interminable de riqueza. Olvídese de todo lo demás, sólo el campo de fuerza neutralizador de radiación de Dragon City requiere dos generadores de electricidad de superpotencia de 5 millones de kilovatios o más para alimentarlo. Los vehículos todoterreno se desplazaron con precisión a lo largo de la orilla sur del Gran Lago. Sue y Madeleine estaban en el primer vehículo, explorando el camino, mientras que Lee Gaolei, Lee y Kane lo seguían en el segundo vehículo. En este punto caliente radiactivo, Sue y Madeleine no sintieron nada, mientras que Lee Gaolei, después de aceptar una parte de los genes de Sue, también obtuvo un aumento sustancial en la inmunidad a la radiación. Para empezar, Lee era una usuaria de la habilidad del dominio de combate, por lo que, naturalmente, tenía una cantidad determinada de resistencia. Después de decidir a Sue en su escape fugitivo, lanzó todos sus puntos evolutivos a la resistencia elemental del campo defensivo, elevando además esta habilidad al cuarto nivel. Al hacer esto, no sólo aumentó su resistencia a varios tipos de radiación, sino que también aumentó su tolerancia a varios entornos complicados. Esta fue una de las habilidades más importantes necesarias para luchar batallas prolongadas en el desierto. Lee y Gaolei sólo necesitaban tomar una pequeña dosis de medicamento resistente a la radiación, y luego estarían completamente bien. El único punto débil de la tropa ahora era Kane. Su principal habilidad era el moldeo de habilidades de apoyo. Independientemente de si se trataba de maquinaria, ingeniería o aspectos electrónicos, podría considerarse una habilidad especializada. Sin embargo, sus habilidades de combate y dominio mágico no eran tan sobresalientes. Por eso necesitaba ingerir continuamente medicamentos resistentes a la radiación, y sólo así podría sobrevivir en esta región deshabitada. Cuando comenzaron a escapar, Suno completó sus preparativos, razón por la cual a pesar de que tenían abundantes reservas de combustible y energía, no trajeron muchos medicamentos. Como resultado, después de sólo tres días, debido a la falta de medicamentos para la resistencia a la radiación, no tuvieron más remedio que girar hacia el sur y partir de este lugar altamente radiactivo. Así, condujeron por otro día y noche. Finalmente, apareció un área habitada en el desierto. Sólo una reunión de personas que crecieron en el desierto podría llamarse área habitada. No tenían recursos energéticos, acceso a agua limpia, medidas defensivas confiables o suficiente fuerza militar. En el área habitada, la comida siempre sería el mayor problema. El orden dentro de un área habitada generalmente se mantenía puramente a través de la fuerza militar. En la mayoría de las zonas habitadas, un revólver que todavía podía disparar era sinónimo de fuerza. Si tuviera un rifle semiautomático y le quedaran una docena de balas, entonces, sin ninguna disputa, se convertiría en el gobernante más alto en el área habitada. La jerarquía dentro de un área habitada era similar a la de una manada de leones. No importaba la familia o los números, la fuerza de voluntad de un rey león lo decidía todo. Mientras el rey león lo deseara, podía hacer lo que quisiera con cualquier hembra dentro de la manada, a menos que el macho que protegía a esa hembra poseyera un poder que incluso el rey león sentía a prensión. El área habitada que apareció ante el campo de visión de Sue estaba en el alcance de unos 500 a 600 habitantes, un área habitada de tamaño medio. Cuando vio el muro perimetral simple y tosco formado por delgadas láminas de hierro y tablones de madera, así como los cobertizos cortos que estaban llenos de agujeros, Sue sintió una repentina sensación de familiaridad. Pero definitivamente no había alegría. En realidad, en la memoria de Sue, no había nada en las áreas habitadas que le diera alegría. Casi cada vez que Sue ingresaba a un área habitada, siempre había disturbios, tanto grandes como pequeños. La intimidación y el robo de extraños aparentemente impotentes parecían ser un tema común en todas las áreas habitadas. En este tipo de lugares, el caos parecía ser la única forma de orden. La muerte era simplemente otra ocurrencia común. Después de unirse a los Black Dragon Readers, Sue experimentó por primera vez una vida altamente civilizada, así como los enormes cambios que trajeron las leyes y regulaciones. Aunque la verdad que se escondía detrás de la estricta jerarquía y autoridad seguía siendo que la fuerza lo decidía todo. Sin embargo, con las leyes y reglamentos llegaron las piedras angulares para el tratamiento de los conflictos, la batalla y la matanza ya no eran los únicos métodos para resolver disputas. A pesar de que siempre habría corrientes subterráneas debajo del brillo, y todas las regulaciones podrían torcerse ante un gran poder, al final, esas regulaciones aún estaban allí, y aún podrían mostrar algún uso, así como establecer una cantidad determinada de paz y protección contra individuos poderosos. Esto ya había dejado una profunda impresión en Sue. Por eso, a pesar de que casi muere en la batalla inmediatamente después de entrar en contacto con los Black Dragon Readers en la base de entrenamiento, todavía sentía que, en comparación con el desierto, Dragon City era el paraíso, el cielo para un puñado de elegidos. El desierto era un mundo básico donde uno podía ignorar cualquier cosa para sobrevivir. Los humanos, que evitaron la extinción después del desastre de la guerra, a pesar de que hubo radiación, crecimiento excesivo, a pesar de que la cantidad de alimentos disponibles siempre estuvo lejos de ser suficiente, a pesar de que el agua limpia se convirtió en el lujo más preciado, los humanos aún sobrevivieron, además tenazmente aumentando en número. Sólo que, en esta era donde la supervivencia se convirtió en lo más importante, lo que se llamaba dignidad ya se había convertido en algo que sólo existía en los diccionarios. Ahora, su regreso a este mundo nuevamente. Este desierto, desde que podía recordar, era donde vivía. Libro 4 4.2 Libro 4 Capítulo 4.2 Camino sangriento Dos vehículos todoterreno, uno delante y otro detrás, se detuvieron a varios cientos de metros del terreno habitado. Su llegada alertó de inmediato a los habitantes de la zona habitada. Individuos con ropa andrajosa salieron de sus residencias uno tras otro, poniendo sus ojos de lobo en el vehículo todoterreno. Cuando Lee y Madeleine se bajaron del vehículo todoterreno, supudo ver claramente los cambios que ocurrían en la parte inferior del cuerpo de estos hombres, hasta el punto de que hubo incluso algunos silbidos claros. Aunque su expresión no cambió, la mirada en sus ojos se volvió un poco más fría. Llegar en vehículos todoterreno equivalía a decirles a todos aquí que lo que poseían era muy superior al nivel simple de tecnología y armamento del área habitada. Fue en la medida en que uno podría decir bastante groseramente que ambos lados existieron en dos eras completamente diferentes. Sin embargo, los hombres de esta región habitada revelaron directamente su lujuria frente a los rostros de Madeleine y Lee, lo que significa que eran ignorantes, tenían algo en lo que confiaron realmente sólo confiaban en sus instintos para sobrevivir. Independientemente de cual fuera, indicaba problemas para su, a menos que fuera necesario, no disfrutaba de la matanza. Sin embargo, en el desierto, lo único que generó miedo fue la matanza directa. La razón de su parada en esta región habitada fue una, para comprender el entorno de la región circundante, por ejemplo, si existen grandes potencias o áreas peligrosas de las que uno debe tener especial cuidado, y dos, para ver si pueden encontrar cualquier medicamento de resistencia a la radiación. Mientras tuvieran medicamentos, podrían volver a la región no tripulada nuevamente, y los perseguidores enviados por bébulas no descubrirían fácilmente sus rastros. La constitución de Kane era relativamente más débil, y debido a que estaba iniciando la base, no participó en las batallas, por lo que no tenía puntos evolutivos para invertir en habilidades defensivas. Mientras tanto, sin suficientes medicamentos, no pudo ingresar a la región no tripulada altamente radiactiva. A pesar de que las posibilidades de encontrar un medicamento resistente a la radiación no eran muy buenas en un área habitada, aún tenían que intentarlo. Después de dejar atrás a Kane para observar los vehículos todoterreno, su llevó a este grupo con él al área habitada frente a él. El alcance del área habitada no era tan grande. Estaba formado por chabolas sencillas y cómodas, siendo el punto más alto de este lugar un edificio de dos pisos, la residencia del líder de este lugar. Había un bar, una clínica e incluso una pequeña posada. El área habitada en realidad estaba bastante limpia, a diferencia de otros lugares donde la basura se podía ver por todas partes, llenando el aire con su hedor. Su entró en el bar y pidió casualmente algo de comer y una botella de alcohol. Luego le preguntó al dueño del bar, un hombre viejo y ajado, si había algún lugar donde pudiera cambiar por medicamentos, así como si había organizaciones o poderes en los alrededores. No había moneda común en el desierto, por lo que su preparó como compensación balas de 9 milímetros. Los usos de estas balas eran extensos y podían cambiarse como moneda en cualquier lugar. Lo que trajo el anciano fue un caso típico de comida salvaje, brochetas de criaturas mutantes asadas y alcohol de radiación relativamente bajo. En cuanto a qué tipo de criatura procedían las brochetas asadas, según las experiencias pasadas de su, era mejor no preguntar, o de lo contrario definitivamente afectaría su apetito. Frente a la carne asada negra chamuscada que no podía considerarse del todo sabrosa y tenía orígenes sospechosos, su y Madeleine la comieron fácilmente y con una devoción sincera, como si lo que se pusiera frente a ellos fuera el bistec de la más alta calidad. Su no envolvió todo su cuerpo en tiras de tela. A pesar de que Madeleine tenía su sombrero que tapaba la mayor parte de su rostro todo el tiempo, sólo la parte que estaba expuesta ya era suficiente para hacer que la mayor parte de Dragon City se volviera loca, y mucho menos esta pequeña área habitada en el desierto. El marcado contraste atrajo las miradas de todos en el bar. Liga o Leyili, por el contrario, no eran particularmente aptas para este tipo de comida. Después de todo, incluso si era una pasta llena de nutrientes, todavía los hacía sentir un poco mejor que esta carne sospechosa. Sin embargo, estos dos todavía limpiaron adecuadamente nuestras propias porciones. A partir de hoy, este tipo de alimentos constituiría gran parte de su sustento. En términos comparativos, Kane, que estaba a cargo de supervisar los vehículos todoterreno, fue mucho más afortunado. Su constitución era comparativamente peor, por lo que todavía necesitaba alimentos llenos de nutrientes para preservar su resistencia. Sue ya entendió que esta base no tenía productos de alto nivel como medicamentos de resistencia a la radiación, pero a 40 o 50 kilómetros de distancia, había un área habitada aún más grande. Ese lugar era el centro de distribución de medicamentos de esta región, por lo que deberían tener medicamentos resistentes a la radiación a la venta. Después de obtener esta información, su sintió que este viaje no fue en vano. Colocó dos balas sobre la mesa, y luego el anciano inmediatamente se sintió gratamente sorprendido y las guardó con cuidado. Sólo por el color, el brillo y la artesanía, podía decir que se trataba de productos genuinos de una gran fábrica, definitivamente no como esos productos hechos a mano que ocasionalmente tenían problemas. Tener dos balas más en el revólver que llevaba equivalía a tener dos líneas de vida más. Sin embargo, la suerte de Sue con las áreas habitadas nunca había sido buena. Justo en este momento, sonó un pen. Una mano negra gruesa y grande se estrelló pesadamente contra la mesa, y luego una fuerte ola de mal aliento flotó hacia abajo. Una voz ronca lo siguió rápidamente. La calidad de las balas no es mala. Sin embargo, si desea hacer negocios en el territorio de este antiguo, debe pagar impuestos. Estas dos chicas no son malas, así que esta vez sólo serán el impuesto de la transacción. Libro 4 4.3 Libro 4 Capítulo 4.3 Camino sangriento Impuesto, Sue se rió involuntariamente. Levantó la cabeza y miró al hombre vestido de negro, musculoso y feroz que sostenía una metralleta de la serie acá en la mano. En realidad, bajo su vista panorámica, Sue ya había descubierto a este hombre que se apresuró hace un rato. Es más, no sólo detectó los dos niveles de poder y fortalecimiento defensivo que tenía, sino que incluso escaneó su secuencia genética, deduciendo que el límite de su potencial era de tres niveles. No había necesidad de que Sue levantara la cabeza para mirarlo una sola vez, sólo que, debido a que no había desarrollado la capacidad completa de sondear el espacio durante tanto tiempo, todavía solía mirar con sus propios ojos. Olvídese de todo lo demás, sólo la ropa que llevaba Sue y los dos vehículos todoterreno estacionados afuera deberían haber mostrado un nivel de tecnología quién sabe cuántas eras sobre el desierto. Los dos niveles de habilidades de dominio de combate de este hombre, junto con su rifle automático Aka cuya potencia de fuego todavía era bastante grande en la era antigua, podrían permitirle moverse sin obstáculos a través del desierto. Pero sólo con esto, se atrevió a recaudar impuestos de Sue. ¿Cómo así cómo exigir Madeleine y Lee como ese impuesto? Tenía que haber algo que lo respaldara, ¿verdad? Esto fue lo que Sue pensó, pero sin siquiera pensar en qué tipo de respaldo podría tener, casualmente agarró el cuello del hombre robusto antes de golpear su cabeza contra la gruesa mesa de metal. La colisión opresiva inmediatamente resonó a través de la barra. El poder que exudaba Sue era extremadamente poderoso, y la placa de metal de un centímetro de grosor incluso tenía una muesca en el centro. El rostro del hombre robusto se había mutilado gravemente durante mucho tiempo. Con un lanzamiento casual, el cuerpo de más de 100 kilogramos del hombre robusto salió volando de la barra. Ese rifle Aka, sin saberlo, ya había entrado en las manos de Sue, y la boca disparó varias volutas continuas de llamas, vaciando inmediatamente el cargador. Las balas al rojo vivo golpearon el cuerpo del hombre robusto que volaba por el aire hasta que se retorció sin cesar. Sonó un plop. El cuerpo del hombre grande se estrelló pesadamente contra el suelo. Sus brazos y piernas se retorcieron involuntariamente, y la docena de agujeros en su pecho derramó sangre. Sue salió del bar. Le dio una mirada a este hombre robusto moribundo que gobernó toda el área habitada hace un momento, y luego recorrió con la mirada a la multitud silenciosa. Con un giro de sus manos, este rifle Aka que era extremadamente preciado en el desierto se convirtió en chatarra, y luego fue arrojado casualmente junto al cadáver de este hombre grande. El hombre robusto también tenía algunos asistentes, pero en este momento, retrocedieron en silencio. La mayoría de ellos se escondieron en sus chozas. Sólo una persona abandonó el área habitada en una dirección diferente, corriendo frenéticamente para aparentemente informar a alguien. Lo que no sabían era que cada acción que hacían se reproducía claramente en la conciencia de Sue. Sin embargo, Sue no encontró ningún placer en matar a esta gente común. La razón por la que mató a ese hombre robusto fue porque después de que fuera eliminado, no habría más problemas aquí. Cuando Sue se fue, por el bien de la posición de liderazgo, una tormenta sangrienta era inevitable. Sin embargo, esto ya no era algo que preocupara a Sue. Los dos vehículos todoterrenos se pusieron en marcha, alejándose uno delante y otro detrás. La noche descendió rápidamente. En esta tierra desprovista de caminos, los dos vehículos todoterrenos todoterrenos sólo podían viajar de 40 a 50 kilómetros. Sue no se dirigió directamente al área habitada occidental a gran escala, sino que eligió establecer un campamento en el desierto para descansar y reorganizarse. Viajar continuamente durante varios días sin dormir ni descansar no fue un problema para su mamá de Lain, pero Lee estaba un poco fatigado, mientras que Kane estaba aún más al límite de su resistencia. Sorprendentemente, Lee Gaolet, cuya resistencia era incluso peor que la de Lee, parecía estar bien. Parecía que los genes de Sue no sólo le dieron la capacidad de resistir la radiación, sino que también aumentaron en gran medida su velocidad de recuperación. Se instalaron tres tiendas de campaña. Después de todo, las tiendas militares eran mucho más cómodas que los vehículos todoterreno. Sin embargo, en esta primera noche relativamente más relajada desde su escape. Aparte de Kane, casi nadie estaba de humor para dormir. Su camino sola por los alrededores del campamento. Si uno miraba hacia abajo a vista de pájaro, vería que viajaba en círculos alrededor del campamento, además de aumentar gradualmente el alcance. Después de caminar así durante una hora, pudo explorar completamente el terreno circundante. Él creía que, aparte de unos pocos individuos poderosos, no había muchos que pudieran escapar de su detección en esta área. Lee siguió en silencio a su sin decir una palabra. Lee gaolei se apoyó contra una gran roca blanca que humeaba silenciosamente, las brasas parpadeaban entre brillante y oscuro. No muy lejos de él, la misteriosa joven llamada Madeline arrastró esa enorme espada de forma extraña hacia un acantilado de varios metros de altura. Su intención parecía ser un poco de entrenamiento con la espada. Su finalmente detuvo sus pasos. En este momento, ya estaba cerca de un kilómetro del campamento, que resultó ser el límite de su vista panorámica. Ya exploró la región circundante, por lo que iba a regresar a las inmediaciones del campamento para maximizar, el alcance máximo de su vigilancia. En este momento, Lee, que había permanecido completamente en silencio, habló de repente, líder, nunca podremos regresar, tal vez, si tenemos buena suerte, en diez años, podríamos volver a Dragon City para echar un vistazo. ¿Te gusta mucho Dragon City? Su preguntó mientras caminaba. No, no me gusta nada, solo tenía curiosidad. Estoy acostumbrado a moverme, así que vivir en un solo lugar todo el tiempo me haría sentir incómodo, dijo Lee. Su sabía que lo que sentía era un poco diferente de lo que estaba diciendo. A pesar de que siempre saldrían a la batalla, cada vez que City, Su siempre podía sentir que Lee se relajaría por completo, un tipo de sentimiento que uno solo tendría al regresar a casa. En realidad, sin importar si eran hombres o mujeres, todos querían un hogar seguro y cálido. De esa manera, incluso si vagaban por el exterior, incluso si masacraban a través del humo y las llamas furiosas, cuando uno tenía un hogar, siempre tendría un rayo de esperanza, un hogar al que esperar regresar. Sin embargo, en la era de la agitación, este tipo de hogar era extremadamente costoso, y solo un lugar como Dragon City podría tener algo así. Solo un puñado de elegidos estaban calificados para disfrutar de este tipo de calor. Libro 4 4.4 Libro 4 Capítulo 4.4 Camino Sangriento Su dejó de moverse. Miró a Lee y con un suspiro dijo, Lee, tal vez después de otro día o dos, nuestros días sin preocupaciones habrán llegado a su fin. La gente de Bebulas debería alcanzarnos pronto. En realidad, durante este año me seguiste, realmente no obtuviste mucho. Lee movió su mano, interrumpiendo a Su, no importa, de cualquier manera, te acostaste conmigo. Su se sintió bastante sofocado por las palabras de Lee, y solo después de que pasó mucho tiempo recuperó la compostura. Esta era la manera de Lee de hacer las cosas. Cuando la conoció por primera vez, Su escuchó palabras similares a estas con bastante frecuencia. Solo que, a medida que pasaba el tiempo, la cantidad de tiempo que pasaba con Lee se hacía cada vez menos. Ahora que lo pensaba, realmente había pasado mucho tiempo desde que conversó adecuadamente con Lee. En este momento, Lee Gaolei estaba fumando un cigarrillo, completamente absorto en lo que estaba haciendo Madeleine. Desde su cuerpo, Lee Gaolei no podía sentir ni rastro de habilidad. Pero esto también era bastante normal, porque sus habilidades de percepción no eran tan sobresalientes para empezar. Solo que, cuando vio como Madeleine blandía esa espada pesada, Lee Gaolei concluyó que tenía al menos cinco niveles de poder. Uno tenía que entender que blandir y levantar eran conceptos completamente diferentes. Alguien que pudiera producir instantáneamente dos mil kilogramos de fuerza de puño podría levantar fácilmente un objeto pesado de quinientos kilogramos, pero sería mucho más difícil para esa persona blandir un arma que pesara cien kilogramos. Solo sabía su nombre, no sabía nada sobre sus antecedentes. Sin embargo, estaba bastante claro que la relación de esta joven con su no era ordinaria, y la excepcional confianza y dependencia que tenía en su era evidente con una mirada. Además, ella fue la razón por la que se convirtieron en fugitivos. El único hijo de Bebulas, Henry, viajó una gran distancia solo por Madeleine. La belleza de Madeleine era claramente solo una de las razones por las que la perseguía, además de una razón extremadamente pequeña. Lee Gaolei en realidad no estaba tan interesado en los detalles, y tampoco quería saber la razón. Tenía más que suficiente para preocuparse por sí mismo. Sin embargo, lo interesante fue que la confianza de Madeleine era mucho mayor que la de Lee y Kane, hasta el punto de que ni siquiera tenía la intención de evitarlo cuando entrenaba su habilidad con la espada. La forma en que Madeleine entrenó en sus técnicas de espada fue extremadamente simple, pero también fue extremadamente impactante. Cuando la espada pesada descendió, esa enorme roca se cortó rápidamente, produciendo lentamente una figura humana. Por sus acciones, parecía que estaba tratando de hacer una escultura con la espada pesada. Mientras tanto, en esos puntos más altos, Madeleine saltaba y luego, en el breve momento en que estaba en el aire, usaba la espada pesada para esculpir los detalles. La espada pesada era demasiado pesada, excediendo claramente el peso de lo que podía controlar actualmente. Por lo menos, cuando lo blandía, Lee Gaolei todavía podía decir que sus movimientos eran un poco lentos y extenuantes. Sin embargo, definitivamente no menospreciaría a Madeleine por algo como esto. Si esa espada pesada de 150 kg se estrelló contra él con toda su fuerza, definitivamente no era un poder que pudiera soportar actualmente. Si tuviera dos pistolas y peleara contra esta chica con todas sus fuerzas, Lee Gaolei pensó en silencio por un momento, y luego su rostro se volvió un poco extraño. Los resultados fueron inesperados que muy probablemente moriría. En realidad, si tuviera las armas adecuadas y mostrara todas sus habilidades, Lee Gaolei incluso tenía un 70% de certeza para derrotar a Lee. Lo que quiere decir que no fue demasiado difícil para él lidiar con un segundo teniente jinete de dragón. Sin embargo, por alguna razón, sintió un poco de miedo hacia esta joven Madeleine frente a él. Parece un líder, este pequeño también es un monstruo, pensó Lee Gaolei un tanto impotente. A varios cientos de metros de distancia, Lee abrazó repentinamente a su por detrás, y luego su cuerpo comenzó a hervir de calor. Líder, solo, abrázame una vez más. Lo quiero. Lee enterró su rostro en la espalda de su y dijo en voz baja. Sus brazos se envolvieron más y más fuerte, como si quisiera enterrar a su dentro de su propio cuerpo. Lee, que está mal. Sue podía sentir claramente las anomalías de Lee. No acabas de decir que se pondrán al día después de esta noche. La siguiente batalla probablemente será extremadamente intensa y podría morir. No tengo miedo de morir, pero si no lo hago una vez más antes de morir, sería muy desafortunado. Lee, no habrá nada malo. Sue lo consoló suavemente, pero incluso él mismo sintió que sus palabras realmente eran un poco impotentes. Lee de repente se volvió loca, desabrochó a la fuerza la ropa de Sue y gritó mientras jadeaba, date prisa y dámelo. El cuerpo de Lee estaba sorprendentemente caliente. Bajo el deseo abrasador, su claramente podía sentir algo diferente. Respiró hondo y finalmente abrazó a Lee. En la distancia, la escultura de Madeline ya había hecho un gran progreso. Su cuerpo de repente se volvió lento. Se quedó inmóvil en su lugar durante varios segundos, y luego, de repente, saltó en el aire. La pesada espada parecía haber perdido todo su peso, convirtiéndose en una ráfaga de viento que rozó ligeramente la escultura. La escultura se completó en ese instante. Luego, Madeline movió la espada pesada horizontalmente, decapitando la escultura que completó. La cabeza de la estatua de piedra cayó lejos en el valle distante y, como resultado, nadie pudo ver que había esculpido exactamente. Este enorme cambio dejó estupefacto a Liga o Ley. La mitad restante del cigarrillo se le cayó de la boca, y él no se dio cuenta de esto. Ese tipo de velocidad, ese tipo de poder, las trayectorias siempre cambiantes, es, la espada pesada en las manos de Madeline podría matarlo fácilmente. Es realmente tan extraño. Madeline arrastró la espada pesada que hizo temblar de miedo a los demás detrás de ella. Se acercó a Liga o Ley y preguntó en un tono extremadamente serio. Liga o Ley se recuperó de su sorpresa y luchó por poner una sonrisa. Es, justo ahora, tu fuerza aumentó demasiado rápido. Oh, tenía tres puntos evolutivos y no sabía qué hacer con ellos. Simplemente los convertí en dos niveles de fuerza. Madeline habló con una voz completamente indiferente, y luego caminó hacia el vehículo todoterreno. Arrojó la espada pesada en el maletero y luego se subió al asiento del pasajero antes de sentarse en una posición acurrucada. Dos niveles de poder, Liga o Ley estaba estupefacto en este momento, pero en este momento, estaba completamente petrificado. La mitad restante del preciado cigarrillo se quemó bastante inútilmente, aparentemente destinado a desperdiciar la segunda mitad de su vida. Después de que pasó mucho tiempo, la voz de Ley sonó en la oscuridad. «Prométeme una cosa entonces». «¿Qué es?» su preguntó. «Sí, solo digo sí, esa niña». «¿En? Está bien, si esa Madeline está a salvo, quiero irme por un año». «¿Está bien? Salir por un año». «¿Por qué? Quiero, dar a luz a tu hijo». Dentro del vehículo todoterreno distante, Madeline levantó lentamente la cabeza que estaba enterrada entre las rodillas. Sus profundos ojos azules como el mar miraban por la ventana hacia la oscuridad ilimitada, sin saber en qué estaba pensando. Solo que su cuerpo, que siempre estaba tenso, ahora se estaba relajando lentamente. Libro 4 4.5 Libro 4 Capítulo 4.5 Camino sangriento La noche pasó rápidamente. Sumovió su campamento 40 kilómetros al oeste y luego se detuvo para descansar y reorganizarse. Esta era una región montañosa con terreno ondulado, un campo de batalla que se seleccionó para sí mismo. Ya tenía la sensación de que la batalla sucedería esta noche. Al anochecer, se abrió una grieta en las nubes bajas colgadas llenas de radiación en el horizonte. El resplandor sanguinolento del sol poniente iluminó la gran tierra, sus poderosos rayos abrasaron sin piedad a todos los seres vivos y pintaron la hermosa pero desolada gran tierra de un espeso carmesí. Sobre la espaciosa y desolada gran tierra, ondas de sonidos rítmicos de metal soñaron gradualmente. Claudia, con su cabello a medio lado, caminó lentamente desde el horizonte. Llevaba un conjunto de armadura pesada de aspecto bastante simple, y con cada paso que daba, siempre dejaba una profunda huella en el suelo. Cuando las piezas de su armadura hicieron contacto, sonó como si las campanas de un funeral estuvieran sonando. La armadura era de color rojo y dorado y estaba hecha de cobre. Había muchos escudos de armas complicados grabados en su superficie que no servían simplemente como decoración. Sin embargo, el material de cobre en sí determinaba que, aparte de su gran peso, no ofrecía muchas características defensivas. En comparación con la armadura pesada que solía usar Madeleine, era prácticamente un tipo diferente de artículo. Realmente se desconocía por qué Claudia usaría este conjunto de armadura pesada aparentemente completamente engorroso. La pesada armadura era terriblemente roja, el color rojo en su superficie aún fluía continuamente hacia abajo, formando un pequeño charco debajo de los pies de Claudia. Sin embargo, la distancia entre cada huella era de 10 metros. Por eso sólo se podía ver un rastro sangriento formado por gotas de sangre que conducían hacia donde se ponía el sol. Mientras tanto, detrás de Claudia, si uno seguía este rastro de sangre, vería al final de su línea de visión un área habitada de tamaño mediano. Todo en el área habitada se veía bien, excepto por la sangre, la sangre interminable que se extendía continuamente en todas direcciones. La cortina de la noche finalmente cayó. Todos se durmieron uno tras otro y, finalmente, sólo Madeleine y Su permanecieron despiertas. Madeleine seguía sentada en el vehículo todoterreno, mientras su deambulaba sola por los alrededores del campamento. Ya tenía un presentimiento extremadamente claro de que definitivamente algo sucedería esta noche. Este sentimiento no provino del dominio de la percepción, sino de los campos misteriosos, un sentimiento similar a una intuición. La intuición de Su era extremadamente precisa, y cuanto más clara fuera la sensación, más precisa se volvería. No entendía por qué era así, porque no invirtió tantos puntos evolutivos en los campos misteriosos. La intuición aguda era normalmente un talento que sólo tenían los usuarios con altos niveles en Mysterious Fields. Su llevaba el rifle electromagnético completamente cargado mientras caminaba por el campamento de una manera aparentemente extremadamente despreocupada. Sin importar a dónde fuera, Su nunca estaría a más de 60 metros del campamento. Si uno observaba desde arriba, encontraría que Su estaba caminando en un círculo de 60 metros de radio. La noche era bastante fría y los vientos también se agitaban. El viento silbante que era a la vez duro y frío ocasionalmente barría la gran tierra. En las rocas fuera del campamento, apareció de repente una fluctuación que era difícil de detectar, y luego volvió a la normalidad. Sin embargo, encima de esas rocas aparentemente vacías estaba Claudia, que los había perseguido hasta aquí. Se paró de una manera absolutamente desenfrenada sobre las rocas, pero no sólo no había una silueta a la vista, ni siquiera se liberó un poco de aura. Ella ya era completamente invisible, además invisible mientras usaba un conjunto completo de armadura pesada de cobre. Dentro de sus ojos, Su siguió caminando lentamente en círculos. Detrás de él, los lugares por los que pasó arderían con un rastro de llamas rojizas y doradas. Aparecieron más y más de estos senderos, formando un gran círculo. Claudia ya vio que el radio del anillo de llamas era de 60 metros. Dentro del campamento, Lee, Lee Gaole y Kane estaban durmiendo. Sus cuerpos brillaron y luego se atenuaron uno tras otro, lo que indica que no estaban fingiendo su sueño. Mientras tanto, la figura de Madeline que estaba dentro del vehículo todoterreno era extremadamente clara. Parecía que aún no había dormido, pero no estaba pensando demasiado en nada. Después de recorrer con la vista el campamento por tercera vez, Claudia volvió a mirar el cuerpo de Su. No importaba si los tres subordinados estaban durmiendo o no, y la luz que se filtraba del cuerpo de Madeline significaba que sólo tenía dos niveles de habilidad de dominio de combate. Este tipo de fuerza de combate era prácticamente insignificante. Por eso su único enemigo en este momento, era el único que quedaba aquí. Su, sonda espacial, ¿verdad, joven astuto? Una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de los labios de Claudia, una que no carecía de burla. Su estaba caminando por el campamento claramente para usar su capacidad de sonda espacial y escanear el entorno circundante. Si otros que no conocían su habilidad trataran de escabullirse para reírse de un ataque a corta distancia, probablemente caerían en la trampa de Su. Sin embargo, Claudia era diferente de esos asesinos inútiles. Tal vez sus muchas habilidades de dominio de combate de séptimo nivel no podrían considerarse tan prominentes, y sus habilidades complementarias de dominio mágico valían aún menos. Pero junto con la rara habilidad de invisibilidad de octavo nivel que ella misma produjo, fue suficiente para convertirla en la reina de la noche. La información que tenían los Black Dragon Readers sobre la capacidad de la sonda espacial era que cubría un rango de 50 metros. Esta era información a la que sólo podía acceder un general, pero esa mujer, Persepone, no parecía alguien que cumpliría inflexiblemente con las regulaciones. Parecía que el radio de 60 metros del círculo era el verdadero alcance de la capacidad de la sonda espacial. Sin embargo, Claudia no era tonta. Sabía que la información sólo sería información al final. Podría usarse como referencia, pero si se tratara como la Biblia, entonces sería una verdadera estupidez. De las actuaciones anteriores de Su, las habilidades que produjo en el dominio de la percepción a menudo excedieron los niveles normales, y esta habilidad de sonda espacial no fue una excepción. La razón por la que Su no eligió un círculo más grande para maximizar la distancia de su sonda espacial probablemente fue una trampa. Mientras tanto, Claudia tenía la costumbre de nunca subestimar a sus oponentes. Por eso decidió que la habilidad de sonda espacial de Su debería ser, el doble de una habilidad ordinaria. Claudia fue extremadamente clara sobre el hecho de que, como otra habilidad de octavo nivel, su propia invisibilidad no necesariamente escaparía a la detección de la sonda espacial. Sin embargo, dado que descubrió la trampa de Su, obviamente no se dejaría engañar. Además de la invisibilidad, tenía otra rara habilidad que, aunque era de octavo nivel, en combate real, tenía efectos que no perdían frente a las habilidades de noveno nivel, asalto extremo. Sin embargo, cuando vio con qué cuidado su sostenía el rifle electromagnético en sus manos, Claudia aún no pudo evitar sentir un poco de desprecio. Obviamente entendía lo aterrador que era el rifle electromagnético, y también sabía que si uno era atacado por él, incluso un usuario de habilidad de defensa de noveno nivel sufriría mucho. Sin embargo, el rifle electromagnético y otras armas de pólvora tenían una debilidad similar, y era que su ataque debía aterrizar. Al igual que un francotirador no podía hacer nada contra un jinete de dragón de alto nivel, el rifle electromagnético en los brazos de Su, a los ojos de Claudia, no era más que una barra de acero un poco más avanzada. Su figura de pie produjo una hoja delgada de estilo occidental. Su brazo izquierdo se estiró hacia adelante, sosteniendo el borde de la hoja con el pulgar y el índice, apuntando la punta de la hoja hacia Su. Claudia esperó con mucha paciencia. Finalmente, Su llegó al punto del círculo más cercano a su ubicación actual. La distancia entre Su y ella era un total de 480 metros. El momento era ahora. La intención asesina estalló abruptamente entre las cejas de Claudia. Libro 4 4.6 Libro 4 Capítulo 4.6 Camino sangriento Un resplandor sangriento surgía continuamente del cuerpo de Claudia como una niebla. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Cuando el resplandor sangriento ardió hasta su momento crítico, ella ya salió disparada como una flecha. Después de viajar sólo una docena de metros, la velocidad de Claudia ya superó los límites humanos. Una superficie invertida de color sangre apareció repentinamente ante su rostro, y luego su cuerpo que estaba rodeado por una luz sangrienta atravesó la superficie invertida, y mientras arrastraba un rayo de luz perfectamente recto, se disparó hacia Su. Cuando Su se dio la vuelta con su reacción más rápida, lo que vio fue precisamente esta escena. Rompiendo la barrera del sonido, a pesar de que ya exploró el ataque actual de Claudia, todavía no había forma de que su pudiera haber predicho que el ataque sería tan feroz. Con la vida o la muerte inminentes, Su no pensó demasiado. Inmediatamente bajó la cintura, levantó el arma y apretó el gatillo. Un caparazón de superaleación extremadamente pesado envuelto en electricidad azul se disparó hacia Claudia con una velocidad varias veces más rápida que la suya. Mientras tanto, el mismo Su tomó prestada la tremenda fuerza de retroceso del rifle electromagnético para rodar hacia atrás, y luego hizo todo lo que pudo para esquivar hacia los lados hacia atrás. Dentro de los ojos inyectados en sangre de Claudia que estaban impregnados de una intención asesina despiadada había un reflejo de una bala dorada, el brillo eléctrico azul profundo era completamente un presagio de muerte. Un rastro de sorpresa finalmente apareció en sus ojos. Claudia lanzó un chillido extremadamente agudo, y la espada que siempre había estado en su mano izquierda también comenzó a acumular un resplandor de energía de color rojo. En este momento, ella transfirió todo el poder de su cuerpo, perforando su espada hacia esa bala electromagnética. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Una bola de luz roja y azul entrelazada apareció en la oscuridad, y luego formó una nube de llamas deslumbrante, brillante y hermosa. La nube de llamas se extendió rápidamente hacia el exterior, primero formando una hoja de empuje y luego una figura cargada. Incluso bajo la cubierta de la armadura pesada, sólo se podía ver un contorno, pero aún se podía sentir su gran poder y belleza. El destructivo chillido de alta frecuencia se extendió en todas direcciones. Todo el vidrio de los vehículos todoterreno se cubrió de inmediato con grietas, y luego explotaron en innumerables fragmentos diminutos, volando en todas direcciones. La tela de la tienda del campamento estaba cubierta de pequeños pliegues como ondas de agua clara. Ken, que estaba acostado boca arriba, inmediatamente tosía una ráfaga de niebla sangrienta, mientras que Lee Gaole y agarró con fuerza su pecho. Lee de repente se puso de pie, con las cejas fuertemente juntas por el dolor. Una palidez antinatural se apoderó de su rostro. Madeleine fue la única que se sentó allí con calma, en silencio, mirando a Claudia como si no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Innumerables fragmentos de vidrio cayeron sobre su cuerpo y rostro, pero todos rebotaron, sin poder dejar ni el más mínimo rastro en su tierna y suave piel. Sonó una explosión. Claudio salió corriendo de la nube de llamas, arrastrando la nube de fuego detrás de ella durante cien metros. Pasó corriendo junto al cuerpo de su, y sólo entonces se detuvo, girando lentamente su cuerpo. El cabello largo de Claudia parecía haberse quemado por completo, pero la calvicie le dio un tipo diferente de belleza. La mitad derecha de su armadura pesada parecía haber desaparecido por completo, por lo que la mayor parte de la parte superior de su cuerpo estaba desnuda. Su piel aún era suave y brillante, pero ahora estaba profundamente bronceada. Su brazo derecho colgaba a un lado de su cuerpo de forma poco natural, y la espada de empuje ya sólo tenía una empuñadura de espada. Sue estaba a menos de 30 metros de Claudia. Debajo de sus costillas había una herida aterradora de varias decenas de centímetros de largo y varios centímetros de ancho. La carne por sus heridas ya se había quemado completamente, hasta el punto de que incluso había algunos cristales diminutos. En las partes más profundas de su herida, incluso se podía ver un poco de sus órganos internos quemados. Sin embargo, esta lesión no pareció afectar a Sue en absoluto. Se medio arrodilló en el suelo, con el cañón cuadrado de su rifle electromagnético apuntando una vez más a Claudia. El silbido de energía estridente y único sonó de nuevo. Bajo la mirada de incredulidad de Claudia, una bala de energía de aleación pesada voló hacia ella. El objetivo esta vez seguía siendo su pecho. Ella lanzó un grito agudo. Una luz de color sangre inmediatamente rodeó todo su cuerpo, y luego, con una velocidad de aceleración que no debería ser físicamente posible para un cuerpo humano, se dio la vuelta y luego salió disparada. La barrera del sonido apareció una vez más ante ella, y luego se rompió fácilmente. La bala de energía pasó medio metro detrás de su espalda. En el instante en que la bala pasó volando, se podía ver claramente que la pesada armadura de la espalda de Claudia se deformaba significativamente. Claudia se convirtió en un arco iris de color sangre, cargando hacia adelante en una línea perfectamente recta. Sin embargo, esta vez, después de correr cien metros, el resplandor color sangre que la rodeaba se hizo añicos abruptamente y su cuerpo rodó hacia adelante, aterrizando en el suelo, generando grandes cantidades de chispas. Luego saltó de nuevo, pero volvió a caer. Después de rebotar continuamente en el suelo más de diez veces, finalmente aumentó la distancia en varios cientos de metros. En el instante en que la bala salió de la recámara, todos los músculos de su se movieron, y luego su cuerpo se deslizó aún más hacia atrás varios metros. Mientras tanto, la herida en frente de sus costillas arrojó una explosión de sangre, empeorando hasta el punto en que se podían ver partes de sus órganos internos. Era casi como si su no sintiera nada por sus heridas, como si no tuviera ninguna intención de lidiar con su herida que goteaba sangre. En cambio, volvió a mover la boca del rifle electromagnético con dificultad y luego apuntó una vez más a Claudia. Sin embargo, todavía quedaban cinco segundos antes de que alcanzara la carga completa nuevamente. El cuerpo de Claudia se movió, la pesada armadura que cubría su espalda se hizo añicos, los fragmentos de cobre volaron en todas direcciones, algunos incluso se dispararon varios cientos de metros hacia el cielo. Lanzó un gemido y luego, como un leopardo, saltó del suelo e inmediatamente se desplazó diez metros. Sus pupilas de color sangre miraban mortalmente a su libro 4 4.7 libro 4 capítulo 4.7 Camino sangriento Después de ser bombardeado dos veces seguidas por el rifle electromagnético, la armadura pesada y la ropa interior de batalla habían desaparecido casi por completo. Sin embargo, sólo se podían ver algunos signos de quemaduras y cortes entrecruzados que no eran tan profundos en ese cuerpo hermoso y en forma. La poderosa fuerza defensiva de su cuerpo era evidente. Como mínimo, las habilidades defensivas de Sue eran definitivamente muy inferiores. Los dientes de Claudia estaban fuertemente apretados mientras miraba con odio a Sue. Ella comenzó a aumentar rápidamente la distancia entre ellos, y luego se fusionó con la oscuridad, desapareciendo así. Sue no pronunció una palabra ni se movió en lo más mínimo. Sólo cuando el rifle electromagnético completó su carga, extendió su mano derecha y selló sus heridas con el spray para heridas del campo de batalla. Sólo un rato después, su camino lentamente unas pocas docenas de metros hacia donde desapareció Claudia. Luego se puso en cuclillas sobre una roca y contuvo toda su aura. En su vista panorámica, después de que Claudia se movió 800 metros hacia afuera, cambió de dirección. Ella estaba ahora a su sur, de pie allí sin moverse. A pesar de que su posición no estaba dentro de la región de exploración central de 500 metros, Sue aún podía distinguir una figura borrosa. Si estuviera dentro de la región central de 500 metros, Sue podría incluso deducir con precisión cuando atacaría por el cambio de energía alrededor de su cuerpo. Por eso comenzó a darse la vuelta cuando ella cerró la distancia a 300 metros, y cuando ella estaba a poco más de 100 metros, completó su movimiento de disparo. A pesar de que la velocidad de asalto de Claudia superó con creces las expectativas de Sue, el ataque abrupto de Sue aún le infligió graves heridas. El campo de batalla inmediatamente quedó en silencio. Sue y Claudia se enfrentaron con cerca de mil metros entre ellos. Nadie pudo encontrar una oportunidad, pero ninguno estaba dispuesto a renunciar a matar al otro. Por eso sólo podían esperar pacientemente, esperar hasta que su oponente cometiera un error. Sue estaba esperando que el cielo se iluminara. Una vez que fuera de día, la habilidad de invisibilidad de Claudia sin duda se debilitaría. Claudia estaba esperando hasta que Sue no pudo aguantar más. Si la lesión aterradora debajo de sus costillas no se trataba de inmediato, podría quitarle la vida en unas pocas horas. Bajo este tipo de distancia, en este tipo de situación en la que ambos lados ya estaban en máxima vigilancia, independientemente de si se trataba del asalto extremo de Claudia o del rifle electromagnético de Sue, ninguno podía quitarle la vida a la otra parte. Había que cerrar la distancia. Claudia se agachó en el suelo. Respiraba con dificultad como un leopardo hembra herido. Su mano derecha todavía estaba débil e impotente, pero esta herida no afectó su capacidad para matar a Sue. Después de esos dos intercambios, Claudia ya percibió la debilidad de Sue en la capacidad de combate cuerpo a cuerpo. Sus habilidades de percepción eran excepcionalmente aterradoras, y su velocidad de reacción también era de primer nivel, pero su poder y defensa no eran buenos. En realidad, siempre y cuando pudiera acercarse a Sue y arrastrarlo a una lucha cuerpo a cuerpo, Claudia tenía 100% de certeza en matarlo. Entonces, ¿por qué no se apresuró todavía? Incluso la propia Claudia estaba un poco desconcertada. El poder del asalto extremo era extremadamente grande. Si daba un golpe directo, equivalía a ser alcanzado por el cañón de un buque de guerra a quemarropa. Ni siquiera nueve niveles de habilidad defensiva serían capaces de defenderse de este tipo de daño. Sin embargo, su debilidad era igualmente evidente. A menos que uno tenga ocho niveles o más de poder defensivo, el consumo de energía del ataque de velocidad extrema limitaría la distancia. Para Claudia, eran 500 metros, ni más ni menos, y además, casi no había forma de cambiar de dirección en pleno vuelo. Por eso no podía haber nada en el camino de este ataque. Si usaba un ataque extremo contra una montaña, entonces no penetraría en la montaña, sino que se convertiría en un desastre sangriento en la mitad de la montaña. En realidad, si estaba lanzando un asalto desde 300 metros, Claudia todavía confiaba bastante en matar a Sue, pero no lo hizo, ni siquiera trató de cerrar la distancia. Por alguna razón, siempre había una sensación de peligro en su mente que le impedía actuar imprudentemente. La breve e intensa batalla había alertado durante mucho tiempo a los subordinados. Los tres individuos abandonaron las tiendas y optaron por esconderse. Lee, Lee Gaole y Kane, estos tres subordinados experimentados entendieron claramente que una batalla a este nivel no era una en la que pudieran participar. Madeline ya no miraba a Claudia, sino que concentraba su atención en la distancia que la envolvía en la oscuridad, sin saber lo que estaba pensando. Este extraño estado de silencio continuó durante varios minutos. Una ola de frialdad escalofriante e intención asesina de repente rodeó todo este campo de batalla. Sin embargo, poco después, fue como si debido a alguna influencia, rápidamente se retractó nuevamente. Incluso Kane podía sentir esta intención asesina, y como tal, se ocultó aún más profundamente entre las rocas y también acercó su dedo al gatillo. Siempre que apareciera algún objeto en movimiento entre las grietas de las rocas, vaciaría todas las balas en el cañón. Para él, esta era la mejor técnica de combate, así como el mejor método para ayudar en las batallas de los demás. Sue y Claudia sintieron de manera similar esta intención asesina, como tal, el estado increíblemente tenso entre los dos se relajó un poco. Los dos podían sentir que un grupo de individuos con poderosas habilidades se acercaba actualmente a este campo de batalla. Correcto, no uno, sino un grupo. La clara ola de intención asesina fue desatada precisamente por este grupo. Mientras tanto, en la vista panorámica de Sue, comenzó a ver figuras que se acercaban lentamente una tras otra. Cuando alcanzaron una distancia de unos 900 metros, parecían haber sentido algo. Todos se detuvieron y comenzaron a realizar acciones de escondite. Había siete personas en total, contó Sue en silencio. Estos siete eran todos individuos con siete niveles de habilidad. Además, desde su vista panorámica, había cuatro dominios de combate, dos dominios mágicos, un dominio de percepción y un usuario de habilidad de dominio mental. Esta era una tropa extremadamente bien emparejada. Sin embargo, la atención de Sue se centró aún más en el cuerpo de Claudia, y él creía que esto también era cierto para ella. Estos recién llegados eran grandes en número, tenían habilidades poderosas y lo más probable era que vinieran por Sue. Lo más probable es que descubrieran que su objetivo estaba en este campo de batalla, por lo que subconscientemente revelaron la intención de matar. Entonces, sintieron que algo no estaba bien, por lo que recordaron cubrir su aura. Además, la vista panorámica de su detectó inmediatamente sus dominios de habilidad tan pronto como entraron en su rango, lo que demuestra que su experiencia de escondite era bastante escasa. Normalmente, los usuarios de habilidades que alcanzaron los siete niveles, si poseían abundante experiencia en el campo de batalla, sólo verían expuestos sus dominios de habilidades cuando ingresaran a la región central de 500 metros. Esta era una tropa recién formada equipada con habilidades de alto nivel, pero para Sue, ni siquiera representaban una amenaza tan grande como lo era Claudia. Siempre que tuviera suficiente tiempo y espacio, Sue podría usar completamente las emboscadas y la guerra de guerrillas para acabar con esta tropa sin experiencia. Creía que esto tampoco sería demasiado difícil para Claudia. Si fueran siete coroneles jinetes de dragones o tenientes coroneles con abundante experiencia en batalla, entonces Sue y Claudia no tendrían más remedio que evitar la batalla. Sue de repente sintió que estos siete le daban una sensación familiar. Buscó en sus recuerdos, y luego una palabra surgió de inmediato en su mente, elegido. Libro 4 4.8 Libro 4 Capítulo 4.8 Camino Sangriento Maldita sea, en realidad está elegido. Su maldijo por dentro. Esa mujer diabólica de pelo negro apareció involuntariamente en su mente, Pandora. Todos los elegidos estaban aquí, por lo que había una posibilidad de que Pandora también estuviera aquí, ¿verdad? La razón por la que pudo escaparse la última vez fue porque ella claramente aún no estaba acostumbrada a su cuerpo, pero después de tanto tiempo, Sue no creía que todavía hubiera alguna falta de armonía en el cuerpo de Pandora. Cada vez que pensaba en su poder y defensa que tenían más de nueve niveles, Sue sentía grandes dolores de cabeza. En el instante en que la atención de Sue se desvió, Claudia sintió agudamente que la atención de Sue se había concentrado en los siete recién llegados. Esto era algo que ella no entendía. Podía sentir el nivel de habilidades que tenían estos siete, y no había forma de que Sue, que sobresalía en habilidades de percepción, no lo hiciera. Sin embargo, Sue todavía centró aún más su atención en la otra parte. Esto sólo podía significar una cosa, y era que lo que había detrás de estos siete era un peligro que ella no podía detectar. Claudia era una mujer arrogante, pero definitivamente no era estúpida. Inmediatamente centró su atención en estos siete individuos, por supuesto, mientras mantenía cierta vigilancia hacia Sue. Sue descubrió con sorpresa que tan pronto como concentró su atención en los cuerpos de los siete elegidos, los elegidos abandonaron todos los intentos de acercarse o atacar, y en su lugar eligieron esconderse frenéticamente. No fue sólo el usuario de la habilidad del dominio de percepción el que se comportó de esta manera, los otros siete produjeron la misma reacción. Esto significaba que a pesar de que carecían de experiencia, sus instintos hacia el peligro eran incluso más agudos que los de las bestias salvajes. Este tipo de instinto fue suficiente para compensar la diferencia en la experiencia. La cara de Sue cayó. Sintió que la situación ya se había vuelto extremadamente problemática. Sue, Claudia y los elegidos. Así, un triángulo de poderes se enfrentó, además de formar un extraño estado de equilibrio. Si algún lado intentaba romper este equilibrio, existía la posibilidad de que enfrentaran los ataques fatales de los otros dos lados. El silencio silenciosamente rodeó todo. Dentro de esta quietud, la peligrosa intención de matar se extendió silenciosamente, dificultando la respiración de las personas. Con cada segundo que pasaba, se sentía como si acabara de un año entero. Sue se arrodilló en silencio en el suelo, el rifle electromagnético no hizo el más mínimo movimiento. Aunque Claudia estaba un poco desconcertada de por qué Sue todavía no estaba dispuesta a caerse. Esperó pacientemente. No le importaba esperar unas horas más, o incluso unos días más. Sin embargo, hubo algunos entre los elegidos que comenzaron a sudar, sus rostros comenzaron a temblar involuntariamente. Mantener este enfrentamiento bajo una presión tan grande durante mucho tiempo los agotó mental y físicamente. Justo cuando parecía que esta quietud iba a continuar para siempre, de repente sonaron motores desde el otro extremo de las colinas. Luego, los vehículos todoterreno emergieron sobre las colinas uno tras otro, enviando más de diez rayos de luz blancos como la nieve que iluminaron la instalación del campamento. Sue, una ruidosa voz humana inmediatamente sonó desde las colinas. El suelo comenzó a temblar, y luego apareció un traje móvil humanoide. Saltó de la plataforma de carga del camión, levantó el cañón de la máquina de múltiples cañones en sus brazos y luego, inesperadamente, caminó con grandes pasos hacia el campamento. Desde su camino de avance, claramente tenía la intención de atravesar el corazón de Sue, Claudia y el enfrentamiento del triángulo elegido. Cuando el traje móvil se acercó, encendió sus parlantes externos y luego gritó salvaje y directamente, «Oye, el joven de allí, no sólo mataste a las personas debajo de mí, sino que te atreviste a masacrar a las personas dentro del área habitada bajo la protección de este anciano. De tus vehículos todoterreno, probablemente vengas de alguna gran empresa, ¿verdad? Sin embargo, no importa de dónde seas, este es el territorio de nuestra hermandad de aleación. Este anciano es el asociado de rango 3 de la hermandad, Davis, y todas las áreas habitadas dentro de un rango de 50 kilómetros están bajo la administración de este anciano. Es mejor si te rindes. Debido a sus dos buenos vehículos, este viejo puede permitirle mantener su vida. ¿Me escuchaste aquí? Te daré tres minutos de tiempo para que tomes tu decisión». En esta noche pacífica, este tremendo volumen se extendió inmediatamente en todas las direcciones. Cuando vieron esta armadura móvil que revelaba sus cuatro luces externas, los tres bandos en confrontación quedaron atrapados entre risas y lágrimas. Este era sólo el traje móvil de primera generación. Su forma era enorme, del tipo que cubría por completo a su piloto. Comparado con el traje móvil medio cubierto de Ricardo, lo que operaba Davis era ruidoso, lento y sin mucha agilidad. Su potencia de fuego era débil, el mantenimiento era difícil y su consumo de energía era enorme. Olvídate de eso o Claudia, cualquiera de los siete elegidos fácilmente podría destrozar este tipo de cosas. Además, por el aspecto de las cosas, no sintió la existencia de ninguna de ellas. El cañón izquierdo apuntaba a los dos vehículos todoterreno, mientras que el cañón derecho apuntaba a las tiendas de campaña completamente vacías. Davis detuvo la máquina blindada. Tal vez debido a que su suerte fue demasiado buena, o tal vez porque su suerte fue excesivamente mala, el lugar en el que estaba parado estaba justo en el centro del triángulo. Levantó los dos cañones de las máquinas y luego, como para mostrar su poder, agregó proyectiles de artillería. Entonces, parecía que quería decir algo. Justo en este momento, Davis, que todavía tenía un poco de capacidad de percepción, sintió un sonido de explosión en su mente. Racha tras racha de intenciones asesinas extremadamente frías de repente surgieron de su espalda. Después de ser barrido por este intento asesino, su cuerpo que se escondía dentro de la armadura mecánica se enfrió por completo, momentáneamente incapaz de moverse una pulgada. Él, que había conocido a personas con mayores habilidades que él, supo de inmediato que había al menos seis o siete expertos detrás de él, y cualquiera de ellos podría matar fácilmente a varios de él. Antes de que pudiera luchar para liberarse del frío punzante, un rayo de luz roja apareció de repente frente a Davis y se extendió varios cientos de metros, casi tocándolo mientras pasaba volando. El pesado traje móvil fue lanzado repentinamente al aire por un poder abrumador, y sólo entonces Davis, cuya cabeza y pies habían cambiado de posición. Descubrió que el que estaba en el otro extremo de esta luz roja era inesperadamente una figura humana. El poderoso anillo de luz de varios cientos de metros de largo fue sólo el resultado de que la velocidad de uno era excesivamente rápida, pero los efectos posteriores ya fueron suficientes para enviar el traje móvil de 30 toneladas en el aire. ¿Cuánta fuerza, entonces, tendría alguien que tomara esta cabeza en la experiencia? Davis ya se rindió ante la pregunta de qué tan graves serían sus heridas cuando aterrizara el traje mecánico. Su mente que estaba completamente conmocionada calculó instintivamente la velocidad a la que se disparó la luz roja, y luego apareció una respuesta que lo hizo desmoronarse una vez más, más rápido que la velocidad del sonido. Inmediatamente después, la figura que arrastraba la luz roja detrás de ella repentinamente estalló con una nube de llamas. Luego, como un avión que pierde velocidad, cambió de dirección, huyendo inestablemente en la distancia. Con un sonido de beng, una bala de aleación que estaba rodeada por un resplandor eléctrico azul se disparó a través de la nube de llamas, pasando menos de un metro ante los ojos de Davis. En un instante, todo el cabello de Davis se puso de punta. La velocidad de la bala ya estaba mucho más allá de lo que el ojo humano podía percibir. Incluso estaba un poco confundido en cuanto a cómo pudo ver claramente la bala. La velocidad de esta bala que llevaba un resplandor azul extrañamente hermoso superó con creces la de un proyectil de artillería que penetra una armadura. Si lo golpeaban directamente, no dudó ni por un segundo que el traje móvil sería destruido directamente. La velocidad que podría romper la barrera del sonido ya hizo que el cerebro de Davis estuviera a punto de apagarse, pero esa persona en realidad fue atacada por esa bala aterradora. Esto significaba que había un individuo aún más aterrador escondido en alguna parte. La mente de Davis temblaba continuamente por estas cosas inconcebibles, experimentando repetidamente las sensaciones de colapso. Mientras tanto, justo ahora, él estaba parado justo en el centro de estas tres fiestas, hablando descaradamente. Una gran explosión resonó en el aire. El Mobile Suit aterrizó de lleno en el suelo. Davis finalmente tuvo la suerte de quedar inconsciente. Su continuamente cayó varias veces al suelo, y sólo entonces se arrodilló una vez más en el suelo, apuntó a la vista trasera de Claudia y luego apretó el gatillo. Ya descubrió que mientras Claudia no estuviera en ese extraño estado de carga, su velocidad disminuiría sustancialmente, posiblemente siendo un poco más inferior incluso a la de su. A pesar de que había más de 300 metros entre ellos, y aunque era difícil que el rifle electromagnético la alcanzara, ella se encontraba actualmente en un estado gravemente herido, por lo que al menos podía arriesgarse. Cuando se apretó el gatillo, lo que sonó fue en realidad la alerta de que no había suficiente carga. Su reveló una sonrisa amarga. Todo sobre esta arma era bueno, sólo que cada carga sólo podía disparar dos rondas, y luego había un proceso de carga extremadamente largo. El cuerpo de Claudia desapareció rápidamente en la noche. Sumovió el cañón y apuntó a los elegidos que se extendían de manera circular. De los siete elegidos, cuatro se lanzaron hacia su, mientras que tres se precipitaron hacia el campamento. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.